Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día y hay xochitl o tres flor, que corresponde justamente a la noche del 19 de noviembre de 2023, en el cual vamos a celebrar, a conmemorar el paso de las Pleiades por nuestra latitud y pues es ocasión especial en la cual a través de la señal de IT y pues las demás redes toltecas pues tenemos oportunidad de compartir este encendido y es una invitación también a participar, a recapitular, pero sobre todo a renovar nuestra mente, nuestro ser de forma integral para seguir en la lucha, para seguir en el intento por la defensa de nuestras lenguas, de nuestra ideología, de nuestra esencia tolteca y pues es un gusto tener por aquí a Frank Díaz. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal compañeros? Ya un poco cansado, pero es un día muy especial y hay que hacerle frente. ¿Qué tal? Así es, Luis Ortiz Omey, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Vicente, Frank, John. Pues aquí andamos al pendiente. Un gusto, John Chignagui, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, nada más para recordarles, estamos transmitiendo en Iglesia Tolteca, pero también ya está conectado Nación Tolteca, Escuelas Tolteca y este canal Toltecayo. Los canales estamos en vivo y si tienen algún comentario, los iremos pasando pasando las preguntas sobre Fuego Nuevo. Y bueno, por aquí estaremos leyéndolos. Sí, muy bien. Y pues bueno, vemos en el video, en la pantalla, justamente este material que diariamente se comparte a través de Facebook, a través en este caso de YouTube, en el cual le damos un agradecimiento a Frank, a Moni Núñez también, a Jonathan Chignagui por hacer también esto posible. Y pues bueno, está difundiendo el calendario de Anáhuac, la cuenta unificada de Anáhuac. Como vemos ahí es Anáhuac, Maya, Quiché, Totonaco, Zapoteco, Mixteco, Otomí. Esperamos tal vez sumar otras lenguas cuando se denueve, porque justamente esta es la esencia, es un solo calendario, es un solo mecanismo, el Tolteca es Xuitlapuali. Y pues los invitamos a que le den, me gusta que lo compartan, de ser posible, pues todos los días o todas las noches, cuando les sea posible, porque esto es parte de nuestra identidad, esto es parte del legado que tenemos de estas grandes culturas o de estas grandes civilizaciones. Y bueno, en este aspecto, cultura, lo intangible, la civilización, lo tangible y pues los guerreros, las guerreras, pues somos los que tenemos justamente en este caso las armas del conocimiento y pues tenemos que usarlo. Este es nuestra Matrix, este es ahora sí lo que nos vincula con nuestros ancestros y lo que nos vincula también con nuestros descendientes. Es parte, y aunque sean en inglés o sea la lengua que sea, a las toltecas que están en las diversas partes de Anáhuac y del mundo, les llevan un fuerte abrazo y pues a la hora que les corresponde en su uso horario, pues la intención es justamente seguir este símbolo que vemos por acá, que a partir de este programa que hemos seguido desde hace unos 10 años, Chignawi, el Stellarium, podemos ver en este caso, ahorita les compartimos el link, cuál es la ubicación que tienen justamente las pléyades, que pues la intención dentro de una par de horas aproximadamente alcanzarán su parte más alta en el cenit, así que pues aquí lo que importa es justamente sumarse a este fuego nuevo, a este esta oportunidad es en aquí y en la hora para renovar y pues vamos a vincularnos con nuestro origen y agradecemos mucho Frank que hayas hecho este esfuerzo por traer desde las entrañas ahí de tu ordenador, si bien en España, de tu computadora, esta presentación que pues nos va a dar justamente las bases, cuál es este origen y la justificación de este juego nuevo. Así es Vicente, hoy es una noche bastante especial, si la civilización de Anahuac hubiera seguido viva y hecho esplendor, hoy estarían los anahuacas, a esta hora ya estarían reuniéndose en montañas y en templos, sitios elevados y eso, para encender su fuego nuevo, después de cinco días de ayuno, de comida cocida, durante cinco días comían pura fruta, vegetales, también era para desintoxicar el cuerpo, pero para que la gente tuviera conciencia del valor de la civilidad, de poder cocinar los alimentos, de poder vivir en una casa, entonces vivía generalmente en cabañas de ramas o en tiendas de campaña durante esos cinco días para también honrar el esfuerzo y el valor de quienes crearon la civilidad. Ellos decían que sus antepasados habían estado mucho tiempo, 260 años, caminando bajo la maleza y por los desiertos y demás, y de esa manera los recorraban, los ahorraban. Esto se hacía cada año. De modo que la ceremonia en esa época era bastante fuerte, más bien que tener ganas de participar, pero todo el mundo se pegaba gozoso a eso. Ya cuando llegaba un día como hoy, sabía que dentro de un par de horas va a haber fuego y las casas otra vez van a encender el hogar y eso, pues todo el mundo andaba contento porque iban a comer comida caliente, ¿no? Entonces, era parte de la emoción de la ceremonia. El fuego nuevo se puede analizar desde muchos puntos de vista, muchos puntos de vista, desde, por ejemplo, el religioso, el ritual, el filosófico, el psicológico, tienen una dimensión psicológica. El nahualico, obviamente, todas estas prácticas tienen en fondo una dimensión nahualica. Y a ver si nos da tiempo a hablar un poquito de todo eso. Y, por supuesto, la dimensión astronómica. El fuego nuevo era un pretexto para hacer astronomía. Entonces, pues yo he preparado aquí una ponencia sobre la astronomía en Mesoamérica. A principio hablo en general de cómo se fue armando esta astronomía y termino con el tema del fuego nuevo y después sus repercusiones. Ustedes saben que el fuego nuevo permitía medir ciclos enormes e insertar a la comunidad humana en un contexto cósmico. Entonces, pues, por ahí está y la voy a presentar si a ustedes les parece. Si hay preguntas o algo pendiente, me dicen para irlo viendo. Ah, me gustaría que esto fuera un conversatorio, que no fuera así una conferencia ni nada, sino totalmente participativo. Claro, Frank. Sí, muchas gracias también para que, pues, tomes aire y te ayudates. Y, pues, bueno, en este aspecto, pues, esperamos ahora sí que nos compartas la pantalla y, pues, nos comentes justamente, ¿no?, de cómo fue este proceso de, de cómo tú te enteraste del fuego nuevo, ¿no? Porque nosotros, pues, igual tenemos distintas referencias, pero tú allá en Cuba llegaste a escuchar acerca de, de esto fue llegando a México. Acuérdate que yo estudié formalmente antropología e historia de México desde muy temprano en Cuba. Cuando en Cuba se estudia antropología, es antropología de México, porque la, la propia del país, prácticamente no existe campo, ya, allá se extinguió todo. Y luego, si te vas a meter en la actualidad cubana, eso te busca un problema, ¿no? No te deja. Mejor estudiar en México. Y, pues, eh, me preparé, eh, en ese sentido y conocía bien la ceremonia y todo, de, pero de manera teórica. Otra cosa es la práctica. Ya cuando tú llegas a una comunidad nativa y empiezas a ver cómo están las cosas, es, 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 es otro mundo. Para bien y para mal. Entonces, tuve la suerte y, y la experiencia fuerte también de, eh, vivir durante un tiempo en una comunidad nativa enteramente, sin salir de ahí, durante bastante tiempo, y, y vi cómo estaba la situación. Eh, no es lo mismo estudiar en una escuela que ver ya en la práctica. Eh, más o menos como, que será como en el 2003, eh, empecé a, a impartir algunas clases, eh, como experimento, ¿no? A ver qué pasaba. Y vi que sí, que sí me funcionaba y que me gustaba, además. Porque, mira, cuando dos clases tienes que estudiar. Eso te obliga a estudiar. Y luego, si no es por la clase, a lo mejor voy dejándole, dejándole, lo hago el año que viene o nunca lo hago. Pero si ya tengo un curso armado y el alumno está esperando, no me queda más remedio que estudiar. Y empecé a notar que, que no basta con las clases teóricas, que hace falta elementos de, de aproximación del interesado y del estudiante a aquella realidad. No solo la clase teórica. Elementos de aproximación significa cosas prácticas que hacer. Por ejemplo, si estás estudiando el arte prehispánico, el arte plástico, bueno, agarra los motivos que sean prácticos y trata de montarlos, de incorporarlos en tu vida. Así surgió, por ejemplo, Kinam. ¿Ves? Como un intento de, de entender el arte plástico. Eso, por un lado, te hace conocer las piezas. Por el otro lado, evaluarlas ya con una óptica desde adentro, no solo formal, sino de, de su ejecución. Y finalmente, mira, desarrolló, terminó en un sistema de ejercicio que puede ser útil para cualquier. A mí me vendría muy bien. Eh, este, y lo mismo pasa con, con temas como, eh, los ritos y las creencias prehispánicas. Es cuando tú estás en una ceremonia, cuando te das cuenta de lo que realmente era esa ritualidad. Y mira que hay una distancia. Estamos hablando de que en aquella época toda la población se dedicaba a esa ritualidad. Ahora ya no. Pero aún así, cuando empecé a ir a las reuniones de los concheros, eso fue en los noventa. En esa época los concheros todavía eran muy cristianos, ¿no? Pero bueno, por lo menos conservaban algo de la raíz. Empecé a ver que, eh, había espiritualidad. Había, había una comprensión intuitiva del lado práctico de la cultura. No era, en esa época, en los noventa, todavía no estaban en esa ostentación de pluma y de ebu y demás que ahora caracterizan, ¿no? A los grupos de tradición. Que no había mucha más humildad y muchas más ganas de servir. Y eso a mí me me gustó. Eh, después, eh, fíjate, eh, eh, traté de aplicar esa, esa, ese enfoque vivencial de las raíces a través de las ciencias tortecas. Bueno, así surge el tema, por ejemplo, del tonal. No se trata de que estudies teóricamente cómo era el calendario de los antiguos, sino que extiendenlo hasta la actualidad, mira a ver en qué te funciona. ¿Ves? Y los tonales diarios que prepara Chinawi son, son consejos, consejos útiles, que están dándole vida y función al calendario de Anahuasca. Y en general, cualquier cosa que ustedes vean que, que pueda funcionar en la actualidad. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Resucitamos la cultura, la mantenemos viva, le damos un combustible a la cultura para que siga evolucionando. Eh, un aspecto que a mí me interesó mucho fue el de las lenguas. Pero ahí noté lo siguiente. No se trata de conservar una lengua nativa y ya. Las lenguas deben, son útiles en la medida en que, en que conservan valores. Y nuestros ancestros y lo que nos... Valores ideológicos, hay valores espirituales y valores morales. Y esos valores están en la literatura sagrada. Así que no es tanto conservar la lengua, sino conservar la lengua como vehículo de una literatura sagrada. Ese es un punto que ha fallado la lingüística nativoamericana moderna. Porque antiguamente se había cuidado con eso. Pero se ha ido perdiendo la dimensión sagrada de las lenguas. Ahora parece que la lengua nomás es valiosa por sí. Para pedir un pedazo de pan para pedir esto o lo otro para saludarse y ya. Pero no la lengua como herramienta de exploración espiritual y de desarrollo de relaciones sociales profundas. Entonces a mí me interesan todos los aspectos prácticos que hagan que la cultura salga del museo y se ejerza. Lo que yo he visto es que las academias intentan convencernos de que el pasado de México ya pasó, que es historia antigua y que no vale la pena. Y eso no es cierto. Sigue estando con nosotros porque no se trata de pasado, se trata de raíz, que es un concepto diferente. Y lo único que tenemos es que darle función. Oye, si quieren comentar algo, aprovecho para saludar a Yei y a Jeca, que acabo de entrar. Qué bueno comunicarte. Sí. Hola, hola. Hola, Jesús. Estamos desde el celular porque no puedo con la computadora, pero estamos con mucho gusto. Sí, me dices que hubo tormenta por allá, ¿no? Y tiró los... Sí, hasta ayer llovió muy fuerte. Y no se han restablecido las comunicaciones. Órale. Pero con el celular se puede. Ahí lo que puedas, sin forzar demasiado el equipo. Vamos a estar acá tres horas. Puedes entrar cuando quieras. Qué bueno que estás saludando. Si al rato tienes condiciones para platicar un poco, mostrar alguna imagen o algo, pues adelante. Yo voy a arrancar ahora con un poco de astronomía. Bien, perfecto. Para ir presentando el tema de Fuego Nuevo, ya después me gustaría que pasáramos a temas algo más espirituales. En el buen sentido de la palabra. Para mí lo espiritual es lo que te ayuda a crecer. Y ya sabes que Fuego Nuevo tiene un aspecto, por ejemplo, de confesión y recapitulación. Otro aspecto simbólico que es importante también es la luz interior, el renacimiento de la luz. Este tiene un aspecto de desapego, que es ya psicológico. En fin, son cosas de las que tú nos puedes hablar. Aparte del aspecto ritual, que por sí vale la pena rescatarlo, porque la ritualidad de Fuego Nuevo era muy bonita. Entonces, ¿quieren platicar un poco para alcanzar? Sí, sí, igual Chignahuay, si tienes por ahí unos saludos para arrancar. Sí, bueno, saludar aquí, que ya están aquí con nosotros, Abraham Estrada, David Ricardo, conocimiento silencioso, Estrellita Marinera, Antonio Chutototl, Kim Balam, Antonio Guadarrama, y bueno, Aranjoes Yawitschok, también anda por acá. Y bueno, ya que está por aquí Antonio Guadarrama, como lo comentaste, Frank, sobre los tonales, como bien comentas, es un consejo que podemos aplicar. Bueno, ya que somos herederos de este calendario, pues, ¿por qué no usarlo, no? Entonces, ese es el principal motivo para transmitir el tonal de cada día. Y también hacer una diferenciación de la astronomía, como la conocemos, con los signos del Zodíaco, y digamos, marcan el supuesto expectación de un astro que inerte, que según ejerce alguna fuerza sobre nosotros, y bueno, en el calendario tolteca evitamos esa parte, porque justamente es acercarnos desde otra perspectiva, no es que un astro influya en nosotros, es que tiene, digamos, las expectaciones de los signos y su simbolismo, nos aplican consejos, ¿no? Es que no es influencia directa, pero sí simbólica. Ajá. Y principalmente el ser humano es una construcción sugestiva. Ser humano es un paquete de sugestiones. Y si un elemento simbólico de la cultura te sugestiona, hay que tener en cuenta ese elemento, aunque no haya una relación material directa, o por lo menos medible, pero hay que tener en cuenta todo. Ahora, no caer en superstición. A ver si después platicamos un poquito sobre eso, porque es un buen tema. Aprovecho para decirle a Antonio Baudarrama que si quiere platicarnos un poco sobre el calendario, ahora que termine, la ponencia va a ser de astronomía, no de calendario. Pero como él ha estado últimamente tan empapado de temas de calendario, y eso si quiere platicarnos un poquito, o por lo menos entrar con reflexiones, o responder alguna pregunta y eso, pues adelátenlo. Entonces, el canal va a estar abierto. Entonces, con esta arranco voy a presentar. Sí, Frank, adelante. Y ustedes me dicen si se ve. Sí. El tema que vamos a tratar es arqueastronomía. Yo le llamo arqueastronomía territorial. Aún, bueno, ¿qué es la arqueastronomía? Primero hay que ver qué es la astronomía. La astronomía es el estudio de los astros, pero también de sus relaciones. La astronomía tiene una dimensión que va más allá del simple astro, que se llama cosmología. Así que las cosmologías antiguas y también la moderna, la que tenemos hoy, ya no le interesa solo cómo se mueve el astro y demás, sino cómo surgió el universo. ¿Por qué estamos aquí? Teniendo en cuenta que somos finalmente habitantes de un astro, que se mueve entre otros. ¿Cuál es la relación del universo con nosotros? La codificación de todo ese saber se llama cosmología. Cada cultura desarrolló su cosmología. Así que la astronomía de los antiguos mexicanos, de los anahuacas, no se puede desligar de sus explicaciones sobre la existencia del mundo. Y tampoco se puede desligar de sus creencias religiosas o su simbolismo, su filosofía, porque todo estaba involucrado de alguna manera. Lo mismo pasa entre los occidentales. Si tú abres la Biblia, empieza hablándote del sol y la luna. Es lo primero que dice. Una vez que ubica la Tierra y el sol y la luna, ya la cosmología está más o menos creada y ahí te puedes ubicar como ser humano. Pero hasta la Biblia, que no es un libro en sí científico, sino de puro mito, te dice primero fueron los astros, después fue el ser humano. Es decir, nosotros somos parte de algo, no es que nos cosamos aparte. No, no, somos parte de algo. Y es mejor conocer ese algo para entender qué cosas nos influyen. La arqueoastronomía es el estudio de la astronomía de los antiguos. Así se define, de las antiguas esculturas. Pero la verdad, esta disciplina empezó como en los años 70, con el estudio de Stonehenge allá en Inglaterra. ¿Se acuerdan de esas piedras, de esas piedras paradas que hay allá? Algunas como dolmenes, menjires y demás. Bueno, alguien descubrió, yo me acuerdo, era bien niño, y empezaron a aparecer artículos cada vez más sobre relaciones astronómicas que habían dentro de esas piedras, que si permitían ver forticios, que si el paso de la luna y eso. Y así sufrió la disciplina de la arqueoastronomía, que es una herramienta al servicio de la arqueología. Y de la antropología. Pero fue cuando alguien aplicó eso al México antiguo, cuando esa disciplina realmente cobró mayoría de edad. Porque encontramos en el México antiguo una civilización obsesivamente dedicada al estudio del cielo. Obsesivamente. Era tan importante que hasta la persona más común, más ignorante, sabía que esos edificios estaban orientados, e incluso tenía alguna noción de cómo era la cosa. De manera que la arqueoastronomía, cuando se habla de arqueoastronomía en el mundo, generalmente se piensa en arqueoastronomía mesoamericana. Dentro de eso yo hago un capítulo que se llama la gastronomía territorial, que es la, digamos, el usar el territorio como herramienta para observar el cielo. Te pongo un ejemplo. En la actualidad, si queremos ver un planeta, construimos un telescopio, hacemos una red de coordenadas en el cielo y lo enfocamos a determinada hora. Los anahuacas lo que hacían era enfocarlo con respecto a una montaña o a un hueco, o a una ventana, o a un edificio, o a una torre, que estuviera en el horizonte. Eso les daba una primera línea. A partir de ahí empezaban a hacer una retícula y a costar horas. Es decir, su astronomía estaba referida al horizonte. Ese es un primer elemento de gastronomía territorial. Segundo, usaban los edificios y las ciudades y las calles como vehículos. Las calles no se orientaban a donde quiera. O sea, estaban con determinada inclinación respecto al norte o al este para poder propiciar ciertos fenómenos de luces y sombras que funcionaban. Imagínate un reloj de sol. El reloj del sol te va marcando las horas por el sol, las horas del día. Ahora, imagínate una ciudad como Teotihuacán. Esa avenida enorme, con esas fachadas altas. Te servía como reloj de sol, pero no para el día, sino para el año. Te permitía saber cómo estaba el año, por dónde estabas moviendo. Bueno, para quien sepa decodificar. Porque el que no sabe, mira un reloj de sol y no tiene ni idea de lo que hay ahí. Pero el que sabe dice, así es tal hora. Y así mismo ocurría en Teotihuacán. El que sabía decía, ah, la sombra está pasando por acá y ahora hace una curva aquí y demás. Ah, después viene por acá y finalmente el sol va a pasar por el ceniz en tal momento. También la gastronomía territorial se refiere al reflejo del cielo en la tierra. Las ciudades eran como decir el cielo en la tierra. Así que tú vas a encontrar arreglos de astros reflejados con los principales edificios de las ciudades. Eso se intuye también para otros lugares. Se está diciendo, por ejemplo, que las pirámides de Egipto tienen que ver con las estrellas de Orión, que si son un reflejo, que si están invertidas, cosas así. Lo cual es muy plausible, porque los antiguos observaban y estaban fascinados con esos astros. En el caso de Mesoamérica no hay duda ninguna. Las ciudades intentan reflejar el movimiento del cielo. Si tienen alguna cuestión me dicen, porque ya hasta ahora estoy cansado. También esta forma en la que están construidas estas ciudades ayudaría mucho, por ejemplo, a los arqueólogos a descubrir lugares de una misma ciudad. O bien como hiciste con la investigación del Sagrado 13, una misma ciudad que no estaba registrada, que es la Huehueta Palan, por ejemplo. Mira, la herramienta de análisis te permite descubrir cosas. La gastronomía es una herramienta. Entonces, si tú ignoras lo relativo a la astronomía de los antiguos mexicanos, te está perdiendo como la mitad de los datos simbólicos que nos dejaron. ¿Así? Porque te digo que estaban obsesionados con eso. Y lo dejaron representado en todas partes. Y si ignoras esos datos, bueno, vas a hacer una investigación, medio coja. Por otro lado, puede que la termines, pero te va a dar más trabajo. La gastronomía ya ha demostrado ser una herramienta valiosa, valiosísima. ¿En qué consiste la ciencia? En que puedas predecir algo y efectivamente funcione. Este ahí. Antes de la herramienta de arquitectronómica, cuando un arqueólogo quería descubrir algo, lo que tenía era que ponerse a excavar y excavar y hacer zanjas y zanjas y zanjas. Ahora llega el arquitectónomo y te hace un mapa astronómico del sitio. Y te dice, lo más probable es que lo que estás buscando está ahí. Y casi siempre es cierto. Va ahí el arqueólogo y está la cosa. Porque ya se entiende la dinámica del sitio. Entonces, así se va refinando la cosa. La gastronomía es una disciplina muy valiosa. Esto lo digo a tenor de lo siguiente. Hace algún tiempo hubo una reunión en la UNAM, donde se, de un medio de arqueólogos y de antropólogos, varias personas llevaron ponencias de arqueatronomía y algunos arqueólogos se molestaron porque no entendían. Dijeron, no, esto no es una disciplina. Esto es un invento. No entiendo lo que están diciendo. Si no entiendes, cállate la boca y observa, aprende, estudia, deja que los que sí saben, hagan su trabajo. Estaban tratando estos arqueólogos de negar la gastronomía porque simplemente no la entendían. Y también por otra razón. Si tú aceptas los postulados arqueastronómicos del México antiguo, estás aceptando que tenían una astronomía avanzada para su época. Y esto está dañando la imagen despectiva que tenemos de las civilizaciones de América, que tienen los occidentales. Entonces, es una disciplina que entra a regañar. Ahora, y esto es una observación para los estudiantes y los arqueatrónomos incluso. La gastronomía es solo un elemento de varios. Si tú conoces la gastronomía de México antiguo, pero no conoces el calendario, te vas a perder la mitad de los datos. Porque hay cosas que están enfatizadas en el calendario y que para nosotros no tienen ningún valor. Esas no las vas a ver porque no conoces el calendario. Por otro lado, hay días, hay momentos, hay eventos, hay movimientos del cielo que son enfáticos en nuestra cultura occidental y vas a estar encaprichado en verlas en Anáhuac, aunque no estén. Es decir, en Anáhuac es astronomía con calendario, las dos cosas a la vez. En ese momento empieza a brillar todo. Y el calendario tiene que estar bien interpretado. No una cosa así primitiva. Porque ahorita mismo hay todo tipo de interpretaciones del calendario y el que no sabe la ve toda igual. Por ejemplo, a mí me han escrito personas que me dicen, muchas veces me preguntan, ¿cómo saber cuál correlación es la buena? Porque el lego, bueno, tú le dices una chapucería y lo va a ver igual que si le dices una cosa genial. Porque no conoce ese simbolismo, simbolismo complejo. Pues aquí no queda más remedio que estudiar. No sé qué otra cosa decir. O confiar o estudiar. En el movimiento Torteca le hemos prestado atención al calendario. A mí me parece un acierto. Ustedes que son estudiantes, que entraron en el estudio del calendario, me imagino que pueden dar testimonio de cómo el calendario, el calendario y esto que tú estás trabajando, Jay, también el simbolismo cosmológico. Todo eso aunado. Te permite entender toda la sociedad. Te permite entender las ideas, las metáforas. Te permite entender todo. Si tú ahora te quitaras de tu mente el simbolismo cosmológico del calendario, te quedarías con una cuarta parte, si acaso, de Anábala. ¿Ves? De la comprensión que tienes de Anábala. En otras palabras, el calendario mío parece un gran acierto. Si quieres platicar un poquito de eso. Sí, por ejemplo. Jesús Edmundo, si nos podrías comentar, por ejemplo, pues, de todos estos años de rituales y encendidos, ¿no? Que también has realizado porque es una labor también muy constante y, pues, de mucho corazón, ¿no? Que haces para ello. ¿Qué nos podrías comentar, por ejemplo, al respecto? Sí, tengo la vivencia de haber conocido desde otras perspectivas esta ceremonia de fuego y puedo constatar qué tan importante es el fuego como elemento de purificación de los ciclos, desde los ciclos cortos, que sea un día, es un ciclo, se puede celebrar de una manera. Por ejemplo, en los grupos mayas, toda ceremonia se celebra con fuego, cualquier tipo de ceremonia. Entonces, van a inaugurar una casa, es fuego. Van a bautizar a un niño, es fuego. Todo, todo es a través del fuego. Oye, pero permíteme, permíteme, espérate, porque me gustaría hacerte una pregunta sobre eso, pero un poquito más adelante, al caer directamente en lo que es fuego nuevo. Pero ahorita yo quisiera escuchar tu opinión, también la de Omey, por ejemplo, porque me acuerdo cuando tú llegaste a la Escuela de Amores, que empezaste a estudiar calendario. Lo que yo le quiero preguntar a ustedes, el calendario en sí como herramienta para penetrar en Anáhuac, ¿qué pueden platicar de eso? En atención a los compañeros que nos están oyendo, ¿no? Sí, lo que comentas es que el calendario es básico. Para entender la cosmogonía ancestral, es el calendario el que nos da la pauta. Y no solamente la ciencia, sino también para entender la religión ancestral. Sí, y el simbolismo. El simbolismo. Las ideas filosóficas, todo. Lo que nosotros llamamos los dioses mayas, los dioses aztecas, en realidad no son más que los aspectos de tiempo, los espacios medidos a través del calendario. Claro. Energía. Claro. Las energías. Y bueno, creo que también al final son propuestas nahualicas. O sea, el calendario fue hecho por nahuales en el sentido preciso del término, que era gente que estaba dándose cuenta de las cosas. Sí. Y que diseñó un sistema social, o sea, llegando a acuerdos, llegando a observaciones y poniéndoles símbolos y demás. Y yo lo que podría decir al respecto es eso, que entender la matemática vigesimal, la calendárica, la arqueostronomía, como productos nahuales, de nahuales, ¿no? Creados por personas que practicaban, pues también es lo interesante. Porque a veces como que se mistifica mucho esto del nahualismo, se piensa que son cuestiones mágicas y cuestiones así, pero el hecho de usar una razón inflexible, o sea, llegar al punto de saturar de repente el tonal con razonamiento y llegar al final, profundizar, creo que eso es una práctica nahualica que también nos hace falta a veces conocer. Yo en algún momento una clase de matemáticas que tuve ahí en Amores me llegó a doler la cabeza, o sea, porque sí llegué a un punto de saturación, ¿no? Del tonal, me imagino. De una clase de matemática vigesimal y pues yo también notas las deficiencias educativas que tienes, ¿no? Yo llegué a Amores y paralelamente estaba estudiando la carrera, la universidad y pues yo noté la deficiencia que tenía en muchos aspectos de mi educación y más bien me fui puliendo como a la par. Y la verdad es que la, pues sí, mi tránsito por la universidad se fue enriqueciendo bastante por esos conocimientos que yo debí de haber recibido desde la preparatoria posiblemente, ¿no? O sea, si imagínate, si les pusieran estas materias en la preparatoria, en la secundaria a los jóvenes, creo que llegarían con más herramientas. Además con la mente fresca. Con la mente fresca, sí, no tan enturbiada con explicaciones que a veces no nos terminan de convencer, ¿no? De introducir a una sociedad que cada vez se está volviendo más digital, que cada vez se está transitando por muchos aspectos complicados y pues eso, eso es lo que podría como comentarles sobre experiencias. Lo que dijiste sobre el calendario como herramienta del Nahual está impresionante, porque esa es la paradoja. Cuando tú cultivas el tonal inflexiblemente, callas la mente, ves al Nahual. Y definitivamente quienes crearon este sistema no estaban en un estado cotidiano de conciencia. Estaban en un estado superior, es lo que se puede decir. Nosotros apenas estamos levantando la punta del velo de todo el sistema calendario ecológico y estamos, se agota la vida entera y todavía apenas está avanzando un poquito. ¿Quiénes crearon esto realmente? Este sistema fue creado, se dice, por dos personas llamadas, ella, Oshomoko, y él, Zipactonalson, con ayuda de otros dos, que eran, estos otros dos eran médicos. y parece que esto fue creado hacia el 2600, quizás al 2620 a.C., por evidencia interna del propio calendario. Entonces, es un sistema impresionante. También yo lo vi en las clases de Amores, como los estudiantes, a medida que aprendían calendario, empezaban a ser eficientes en su entendimiento de todos los dos. En cambio, sin el calendario, les voy a poner un ejemplo. Imagínate que te encarguen medir, pues no sé, una pirámide, una iglesia católica grandota, una cosa así, que te encarguen medir un monumento. Pero, no sepas usar una cinta de medir, no tengas idea de lo que es un metro, ni un centímetro, ni nada. ¿Qué haces con eso? Así está el investigador de Anáhuac, que no comprende el calendario. Está tratando de medir una situación, de evaluarla, de entenderla, pero no tiene la herramienta apropiada. La mayoría lo suple con una herramienta espuria. Por ejemplo, te dicen, mide con el sistema decimal. Pero yo lo único que tengo aquí es una cinta de medir, que tiene pulgadas y yardas y cosas de esas. Bueno, por lo menos hago algo, más o menos me da una idea y después hago una conversión. Pero mientras más conversiones tengas que hacer, más posibilidades hay de que te equivoques. Lo vemos, por ejemplo, en el tema de los números vigesimales. Cuando el investigador va directo al asunto y sabe de números vigesimales, ve las relaciones enseguida. Si no, puede ver fantasmas. Puede ver fantasmitas. Como, por ejemplo, el número 13, interpretarlo como si fuera producto de 1 y 3. No, es en el pensamiento decimal. En el vigesimal, 13 es una cifra, por sí. O olvidarse números valiosos que son desde el punto de vista decimal. Por ejemplo, si vamos a hacer ciclos a largo plazo con la mentalidad cotidiana que tenemos, pensamos en el siglo, en el milenio, pero resulta que con la mentalidad calendárica el ciclo es de 1040 años, no de 1000. Y tú dices, oye, ¿por qué? ¿Por qué 1040? ¿Por qué no lo dejo en 1000? Y es que pensamos de otra manera. Mira, yo he leído, de hecho, tesis enteras que se caen porque interpretaron las matemáticas anahuacas como si fueran decimales. Entonces, así que es una cuestión básica tener las herramientas apropiadas desde el primer momento. ¿Iban a hablar algunos de ustedes? Sí. Sí. Ahorita que mencionabas también, recuerdo que, y de hecho es una clase que de repente vuelvo a ver, una donde estaba Carlos López hablando sobre el por qué era el, el anahuaca era el calendario más exacto y hablaba de los desfases y hablaba precisamente también del análisis sobre el calendario Juliano Gregoriano y de cómo se desfasaba y de los bisiestos, que hay un bisiesto, un antivisiesto, un bisiesto secular y eso pues yo no lo sabía y justamente también te abre el panorama para entender el mismo calendario que ocupas día con día y que lo dejas pasar y que pasan los años y ni sabes que hay un bisiesto secular porque pues no vas a llegar a verlo posiblemente, ¿no? Y no sabes que hay pues ajustes astronómicos, o sea, te abre un panorama estudiar como las cuestiones de raíces, te abre un panorama y te pones a estudiar cómo se generaron esos movimientos en los concilios, ¿no? O sea, te das cuenta que pues el tiempo al final de cuentas está regido por instituciones que te van planteando una serie de dinámicas y que esas dinámicas van cambiando con el tiempo porque la economía cambia, la política cambia, entonces se van adaptando, ¿no? O sea, le quitaron 10 días al calendario, al reguario, ajá, exacto. Entonces también es bien interesante abordarlo, ¿no? O sea, lo rico del tema es que usted abre un sinfín de conocimientos. Claro, aquí la cultura en cualquier sentido que sea te permite ver el resto. Exacto. Te da perspectiva y mientras más alejada sea la cultura que estás aprendiendo de la que te dieron en tu casa, más perspectiva te abre. Por eso el reto de las civilizaciones de América. Es lo más alejado que podemos encontrar en la historia del planeta Tierra. Es decir, viejo mundo, nuevo mundo. Cuando aparezcan extraterrestres y podamos estudiar su cultura, ahí sí vamos a tener un punto de vista realmente, pero esa va a ser muy difícil de entender. Lo que va a ser completamente otra cosa. Pero mientras tanto, por lo menos, al comparar las civilizaciones del viejo y del nuevo mundo, tenemos una visión perspectiva que nos permite ubicarnos a nosotros mismos como seres históricos. Es decir, no estoy aquí porque nací y ya, espérate, lo que nació fue un monito, pero en este momento tú eres un ser humano y la diferencia es cultural y la cultura te la da un momento en la historia, te la da un pueblo y junto con la cultura te dan una responsabilidad y te dan un deber y te dan un derecho. Entonces, todo eso conviene tenerlo en cuenta para hacer una vida más, para realizarse en la vida. Les estoy mostrando aquí una... Entró Nahual Matos por ahí. Mira tú, tenemos al Nahual Matos acá. Me vas a estar bien. Fíjate que... Nahual Matos, ¿cómo estás? Hola Nahual Matos, ¿qué tal? Hola. Antonio Guadarrama Figueroa. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí, también me gusta escuchar. Antonio Guadarrama Figueroa. Bueno, Nahual Matos es el nombre de un canal que creé hace tiempo para subirlo de las enseñanzas de Don Juan. Por eso se quedó ese aquí en el correo. Sí, ese fue el detalle. Bienvenido. Sí, gracias. Bueno, ya pasaba a saludarlos y a comentar algo de la relación de esto del calendario y las playades, ¿no? Pero sigan comentando, luego me dicen. Vamos a llegar a las playades. Te ruego que esperes un momento porque me gustaría, luego me quedó seco, ¿no? Y también verlo pero vamos lenta, fluidamente aquí no es una cosa así, esto no es una conferencia. Sí, 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 ya entiendo. Fíjate que para quienes están viendo la lámina estamos aburridos de ver la Piedra de los Soles, cansados de ver la Piedra de los Soles, pero raramente nos fijamos en los detalles. La Piedra de los Soles es uno de esos monumentos que te satura el tonal. Es un monumento anahuálico. Está hecho para que de pronto pares la mente. Lleva un poco con todo eso, pero si vas estudiando poquito a poco resulta que sí puedes con todo eso y empiezas a ver cada detalle. Aquí mismo en la Piedra estamos viendo una dimensión de números porque esos 20 signos son 20 números. Es la numeración vigesimal. Estamos viendo adentro fechas que están formadas por un signo y un número. Luego hay que aprender números y estamos viendo que la relación entre eso hemos visto mucho igual surgen muchas preguntas también sobre el simbolismo y bueno hay que entender muchas cosas que vienen incluidas en esta pieza, ¿no? por ejemplo ahorita Rafael Corona nos pregunta ya que está la pieza ahí alrededor del Nahu y Olim que si había constelaciones y bueno pues ahí lo primero que podemos ver son los signos, ¿no? Están al principio igual en cuatro movimientos pero alrededor lo que vemos son los signos de los días que son los 20 y bueno ya después ahí podemos perdernos en describir cada una de estas partes y bueno aprovechando esta pausa ya que está aquí Antonio también hace ratito comentabas que bueno también está Cali Mazatl y Paulo Franz también andan compartiendo los tonales también los invitamos a seguirlos porque igual nos ayudan justamente a esa parte restaurar lo que es el calendario que bueno ellos dos han tomado clases contigo Antonio y ya que estás aquí darte las gracias por eso porque es una gran ayuda que bueno el interés que has tenido por justamente el calendario y por ayudar a otros a comprenderlo porque no es nada sencillo y digamos no es tampoco tan popular ponerse a hacer cuentas pero vale la pena y como comentaba en el calendario pues es la la matriz no es la digamos es la 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 red que sostiene toda la cultura es el pilar básico de la calendárica de hecho porque pues si conocemos el tonal Poguali pues sobre ese van todas las cuentas por ejemplo hoy es tres flor en la cuenta civil es tres flor pero si nos vamos al hub también es tres flor o sea es en todo y es la base es el que se va moviendo va rodando y va girando y va haciendo todos los ciclos todos los demás ciclos depende del de esta cuenta tonal Poguali entonces decían que que si que si tres días de desfase de uno de otro y no 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 es una sola cuenta el tonal Poguali es el que va formando todas las demás cuentas y es lo que debemos dar a entender a la gente que es una sola cuenta Antonio tú puedes decir eso porque lo has estudiado y estás viendo que lo fascinante es que de hecho era una sola a pesar de las diferencias aparentes de pronto cuando empiezas a estudiar en serio ves que no que son de forma no de contenido y que los ciclos son los mismos sin embargo cuando tú vas a la academia a la academia te dicen todavía hoy que había un calendario por allá otro por acá otro por acá hay que tener mucho cuidado con esos juicios apresurados porque cuando uno no conoce un tema uno tiende a fragmentarlo uno tiende a ver las diferencias lo que es lo más evidente uno no ve la unidad subyacente para poder percibir la unidad tiene uno que aprender los mecanismos de calendario que no es tan sencillo como decir ah son 20 signos y 13 números ya no 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 espérate esa es la letra A y la letra B ahora tienes que aprender el resto de las letras después aprender armarlas en palabras y aprender lo que significan las palabras como todo me imagino que a ti te dio alegría espiritual entender el calendario me dio dolor de cabeza no es que si vueltas y vueltas y vueltas y avanzas retrocedes y no lo encuentras pero si este hay maneras fáciles de de comprender poco a poco todo esto pero es un placer espiritual un placer cultural uno ve o sea al principio si cuesta trabajo pero después pues que fácil era si ya después es otra manera claro fíjate que aquí en las imágenes estamos viendo un hallazgo que hizo fíjate que era un estudiante de arqueología ni siquiera le dieron un sitio así sin menor importancia aparentemente entrénate ahí oye hizo el hallazgo de la ciudad de la ciudad de Xultú maya porque es una casa ustedes ven ahí arriba lo que queda de esa casa es un montículo de tierra y de piedras una casa de una persona no era de un dignatario no era un gobernante ni un sacerdote ni nada de eso era simplemente una persona cuyo oficio era pintar un pintor pero humilde normal y resultó que adentro de la casa no solo había murales muy buenos sino que había cuentas cuentas astronómicas ahí las estamos viendo arriba a la izquierda ustedes reconocen ahí varios números y el cero y estas cuentas tenían tienen este conjugaciones de planetas fenómenos astronómicos calculados pero hasta el próximo tres mil y cacho es decir había cálculos de cosas que todavía no han pasado que van a pasar dentro de más de mil años entonces eso abre varias cosas primero que la astronomía de aquella época era capaz de hacer predicciones a largo plazo de verdad a milenios segundo que no era privativa de las clases pudientes o los gobernantes sino era parte del estudio de la gente en el caso de este señor que se dedicaba a pintar murales para para los grupos de poder en su vida privada en su casa lo que hacía era cálculo astronómico y eso es toda una lección porque permite ver el pasado de otra manera todavía hoy en las academias te dicen que en el México antiguo solo sabían leer y escribir los de arriba el pueblo no bueno entonces para que hacían estelas y las ponían de cara al pueblo todas llenas de escritura para que para que se daban el gusto y se gastaban el dinero en hacer eso si el pueblo no lo entendía imagínate tú que un comerciante quiera exhibir su producto y ponga un letrero aquí en México lo ponga en chino si la gente no lo va a entender no funciona el esfuerzo es decir todo esfuerzo de difusión de los estados y de los comerciantes y demás de difusión popular obedece al hecho de que la gente está entendiendo de que hablas y eso se daba en México antiguo como se daba también en Europa y en cualquier otro lugar hay pruebas de que la población recibía educación había escuelas y en las escuelas se trabajaba el calendario y si tú trabajas el calendario de Anáhuac no te queda más remedio que trabajar la astronomía porque en el fondo es la misma cosa es la misma cosa no es un calendario artificial como que nosotros tenemos que ¿cómo le llamamos al primero? llama de enero y ¿cuándo empieza? aquí porque sí y el ciclo ponle 10 años ponle 100 años a ver no era algo así es un calendario que está reflejando el movimiento del cielo si sabes calendario sabes astronomía y el hecho de que la gente recibiera como nombre propio una fecha de calendario ya te lo dice todo no estoy diciendo que todo el mundo eso era un astrónomo que pudiera calcular algo pero ahí tienes una casa humilde y una persona que lo hacía me interrumpan me interrumpen como mínimo deberían conocer a qué distancia estaba su tonal natal no del mínimo digamos del paso cenital para poderlo celebrar en este caso también vemos la relación estaba pensando en la relación de la piedra de los soles que dice que en el año dos movimientos es no dos cañas cae las playares pasan en el cuatro un movimiento cuatro un movimiento año dos cañas como hoy eso fue de manera obvia en la piedra de la gente lo piensa estaba pensando si se hiciera una piedra ahorita para reflejar esta misma relación tendría que ser un año once agua en un tonal este siete flores ok eso está interesante hay que ver ahorita digamos que ha cambiado la cosa aunque ha pasado quinientos años vuelve a caer donde mismo estaba en la época mexica más o menos son los mismos días astronómicos lo que cambia es el símbolo sí módulo cuatro sí sí y este y ambas relaciones están en el primer sempolcali del tonal pues igual y extrañamente ahora sé que te gusta con esos detallitos fíjate sí sí oye Vicente tú nos ibas a platicar algo sí Frank este dato que nos compartes de Chultún yo creo que es muy relevante porque son de estos puntos que se dejan pasar desapercibidos por ejemplo llama mucho la atención también en Comalcalco las escrituras y los registros que se han dado como también en la estela esta del Tortuguero donde pues bueno tanto estos ciclos que anunciaban ahora sí la culminación o el cierre de un atado este y cómo pues de la desinformación del año 2012 que se acababa el mundo o sea hasta dónde llega y en evidencia un ladrillo de ahí de Comalcalco mostrando que el ahora sí el macuarro el trabajador de la construcción tenía conocimientos que iban también en ese sentido ¿no? es también algo a tener en cuenta y no es sólo uno han aparecido un montón de ladrillos en Comalcalco que indican que los obreros de la construcción aprovechaban el ladrillo fresco para labrar cosas culturales la fecha que mencionas es de gran importancia cultural no es fácil de calcular y ahí está representado la verdad se ha subestimado mucho el conocimiento de las clases populares en el México Antiguo de hecho ni siquiera se ha estudiado se ha dado por supuesto que había estados elitistas y estados despóticos donde la población estaba casi esclavizada y era más bien comida y que esto es herencia de lo que estábamos hablando hace un rato de la mentalidad arqueológica que se desarrolló hacia los años 50, 60 donde todo se quería ver como relaciones de clase y relaciones despóticas de clase como si el resto del mundo fuera un reflejo de Europa solo pasó en Europa entonces pasó en todo el mundo y eso pervierte los hechos yo estuve discutiendo con un señor que me decía no, no ¿cómo vas a decir que los antiguos mexicanos sabían leer y escribir? ¿por qué no señor? dime por qué no explícame si hoy la gente de hoy aprende a leer y escribir ¿por qué no podía aprender la gente de antes? ¿qué tenían? esos prejuicios son terribles sí, me encontraba en este caso con algunos que decían que como no no son caracteres entendibles para nosotros no es escritura por eso decían que no se sabía escribir porque no usaban las letras que nosotros conocemos pero en este caso tampoco los chinos escribían como nosotros cuando en la época de Marco Polo se le llama el emperador pero ya hasta me da miedo usar la palabra el señor que mandaba en China le envió al papa al Vaticano una lujosa carta en una caja de buenas intenciones y el pedido de hacer embajadas en chino se la mandó en chino porque escribía en chino y los curas del Vaticano dijeron esto no es escritura esto es una tontería esto está hecho por algún niño o algo así porque esto no es escritura porque esto no tiene las letras que nosotros conocemos y no pudieron entender ni apreciar ni nada con el tiempo se quedó como una anécdota de la estupidez de un momento es decir tiene una cosa grande y poderosa delante de la vista y no la ves porque estás tratando de buscar detallitos conocidos no lo reconoces en el caso de la escritura mesoamericana bueno todavía estuve entrando en un foro de unos compañeros nacionalistas de España y dicen que en América no había escritura oye pero entonces ¿qué educación les dan allá? es que no me lo puedo creer fíjate que uno de los bueno hubo varios elementos que detonaron el desarrollo de la astronomía en América uno de ellos fue las matemáticas yo pienso yo pienso que cualquier investigación o cualquier estudio sobre calendario tiene que empezar con matemáticas si uno no domina el sistema vigesimal no va a entender un montón de cosas el sistema fíjate que hay una cosa interesante nosotros contamos en dieces pero nuestros meses son doce reflejan un sistema sumerio de conteo y como nuestros meses son doce pero los meses adentro no tienen doce días sino treinta treinta y uno veinte veintiocho veintinueve en fin cerca de treinta diez pues nosotros contamos en diez pero el sistema está partido en doce pero la semana tiene siete días el resultado es que seguimos un calendario de manera mecánica porque nos dicen mañana se llama así pero no porque comprendamos por qué va a ser una persona que no haya estudiado un poco de esto no podría calcular una fecha en un futuro a tantos años le sería muy difícil de calcular tendría que hacer un enorme cálculo para poder llegar a la fecha exacta el día tal del año más cual va a ser tal día de la semana cuando tú usas un calendario que resuena con tu sistema de conteo es redondo es exacto conteo vigesimal veinte días en la veintena calendaria pero no solo conteo vigesimal Antonio tú te das cuenta que había dos órdenes el vigesimal y el trecenal así que vigésimo trecenal si tienes estos dos en la mente ya lo demás sale solo aquí les puse ejemplo del manejo de aquellos números eran números muy sencillos son números autorrepresentativos es decir no hay que ser un genio para darse cuenta que esa barra vale 5 y el punto vale 1 en otras palabras a la hora de enseñarle matemáticas al niño el profesor le decía miren niños un punto vale 1 y una barra vale 5 y ya aprendieron a hacer los números no tenía que estar un par de años garabateando una libreta para finalmente entender qué cosa era el número y si el profesor les iba a enseñar esto era el siguiente día les iba a enseñar cálculo les decía mira niño aquí tienes una barra y cuatro puntos y vamos a sumarle otra barra cuánto queda a dos barras y cuatro puntos así de sencillo el cálculo en Anahuasca se aprendía en una semana vaya para llegar ya a división a su vigesimal y eso en una semana y lo que es aprender el número en una mañana a mí me consta porque yo he dado clases de matemáticas vigesimales a niños y la verdad iba pensando bueno voy a calcular para tantos días mi clase en la primera mañana ya lo aprendieron todo tuve que inventarme otras cosas entonces pienso que no hay que descuidar las matemáticas en estos estudios Sí, la básica es las matemáticas para entender más que nada los órdenes y ir sumando porque pues si no el 5 el 10 15 y los cuatro números fundamentales que son C Ome Y y Nahui y con eso se nos van combinando los órdenes y vamos haciendo más grande y más grande y más grande como exponenciando cada cada valor En realidad es muy sencillo esta matemática lo está viendo en la tablita de la derecha si ya sabes que un espacio vale cero a menos que le pongas punto o barra el espacio por sí vale cero si quieres representarlo artísticamente le pones una concha pero tampoco es necesario basta con dejarlo en blanco estás viendo en la línea de arriba los números de puntos que son cuatro como dices C Ome y ahí Nahui 1, 2, 3, 4 son números de puros puntos estás viendo en la columna de la izquierda los números de barra que son subordinales que son 5, 10 y 15 te dicen Nahua Macquilli Macquilli y Cashtoli y todos los demás son números combinados son los tres tipos de cifras que hay pero estás viendo también otra cosa y esto es lo más interesante que hay en matemática que la cifra tiene estructura interna así que cuando un anahuaca iba a a calcular él no tenía que calcular con la cifra completa calculaba con sus componentes y esto facilita extraordinariamente el cálculo es algo que a ver si un día lo trabajamos en la práctica pero obviamente todas las cifras tú lo haces con puntos y barras tiene solo tres posibilidades de combinación punto por punto punto por barra y barra por barra punto por punto igual a punto punto por barra igual a barra y barra por barra que es igual a ver punto en el orden superior punto arriba o barra es decir tres elementos y con eso tienes todas las tablas de multiplicar mesoamericana por lo tanto la multiplicación también se aprendía en una mañana y pues ya no hace falta más para hacer el cálculo de hecho si refinas todavía más el proceso no necesitas ni saber qué cantidad está involucrada para hacer el cálculo ni saber siquiera cómo se pronuncia ni nada no tienes que saber cuál es la cantidad involucrada solo tienes que saber cómo trabajar con los componentes gráficos de la cantidad por lo tanto el cálculo anahuaca en realidad era cálculo gramatical es decir era organización gramatical de las estructuras y daba la solución exacta esto es un concepto que no ha llegado a occidente nosotros no manejamos porque nuestras cifras no tienen organización interna son cifras amorfas pero el día que creemos cifras estructurales vamos a dar un salto de orden como el que dio este como el que dieron los europeos hace 800 años cuando de pronto descubrieron las matemáticas ordinales Frank me gustaría comentar una anécdota si para darte me sucedió cuando estábamos intentando componer un canto a partir de la numeración para enseñarle a los niños la numeración y empezamos a cantar c y con el tambor expresábamos el número uno con un golpecito si ome dos golpes j tres golpes nau y cuatro golpes y cuando llegamos al cinco para expresar la barra tocábamos el caracol ah mira y entonces nos dimos cuenta de que a través de los sonidos se puede también contar y en ese momento nos dimos cuenta de que el número uno expresa pulsos y el número cinco expresa ondas electricidad y magnetismo órale fue una cosa que nos sorprendió a nosotros hacer ese descubrimiento pero tiene mucho sentido así como lo lo interpretamos que impresionante está eso eso puede tener desarrollos si pero además me gusta la idea de de ya no verlo como diseño sino como sonido como sonido capaz que hasta tocando un tambor de pronto puedes hacer matemáticas esto ya lo intentó Chignahu y hace un buen de tiempo Vicente también hicieron unos unos desarrollos se acuerdan que ustedes hicieron desarrollos calendáricos de sonido y salieron salieron extraños salían unos ritmos raros si si muy diferente de lo habitual y como algo así como magnético en el sentido de de que fascinante ¿no? como medio digamos seguimos este otra manera de contar es justamente el tiempo se organiza distinto entonces si le aplicas esos ritmos suena totalmente distinto y bueno también digamos hay algunas como cajitas que tienen unos puntitos que los vas girando y van sonando entonces también eso se puede llegar a hacer con justamente con esta con estos números por lo pronto si vi que si haces un ritmo veintenal y otro trecenal y lo pones a rotar a la vez de pronto hace unas intersecciones y se abre unas elipses y cosas muy raras es un ritmo con una coherencia no habitual nada habitual quien sabe que tipo de música se puede hacer en alguna estructura como alguna pirámide con estas almenas y por ejemplo con las grecas que ha trabajado Mauricio Rospe que te dan esas pautas igual puedes hacer esa música calendárica obviamente desarrollando todo el sistema que es lo que falta de hecho me pregunto si con la tecnología que ahora no se podrá por ejemplo hace captación de la greca y decirle a la máquina que te reduzca esos sonidos si, si a ver que sale de hecho hasta bueno también con el ingeniero Roberto Velázquez también hacía ese tipo de experimentos y bueno también por ejemplo ahí con las almenas que nos decía que estaban en los templos al soplar el viento genera sonidos entonces imagínense en la ciudad haciendo su propia música con eso de hecho las captaciones ya en ondas gráficas que él hizo de los sonidos de los instrumentos prehispánicos parecían almenas y grecas escalonadas estaban muy interesantes oye fíjate que un otro elemento para entender esta astronomía es el calendario el calendario es la piedra angular porque pone los símbolos que vas a trabajar después se conservan inscripciones calendáricas muy largas aquí les estoy poniendo una de ellas que es tiene 23 órdenes bueno tiene 22 órdenes digamos si quieres 20 cubiertos con el número 13 y otros 2 sin órdenes a partir del año hay unos cuantos órdenes para abajo también esto nos da cantidades abismales esas cantidades que ustedes están viendo ahí es lo que le atribuían a la a la aparición del universo ellos no creían que el universo fue hecho en 6 días por un espíritu no pensaban que evolucionó a través de eones larguísimos de tiempo tampoco creían que el universo surgió hace 13.800 millones de años ni mucho menos esos 13.800 millones de años caben en los órdenes más pequeños en realidad concebía que fue creado hace o más bien surgió hace 27.000 28.000 4 millones de años y surgió a partir de un estado previo y de otro y de otro porque es eterno finalmente así que la creencia prehispánica era que el universo es eterno siempre está ahí pero siempre está en cambio y esos cambios se ajustan a ciertos ciclos y esto lo reflejaron aquí en la en la estela de esta es la 1 de coba en la 5 también reflejaron estos órdenes esta estela es un buen ejercicio para quienes quieran aprender estas matemáticas porque es muy fácil de ir rellenando y ya cuando tú vas al segundo al tercero al cuarto ahora empiezas a llenarte de cero pero que es esto que locura así que todos esos números que ven ahí están escritos en la en la estela ok y el grado de abstracción ¿no? también de el lenguaje el conseguir un sistema de representación de la cantidad tan sintético y lanzarse a hacer órdenes este es el otro hecho maravilloso no las cantidades no son simplemente acumulativas generan órdenes estos órdenes son vigesimales quiere decir que hay 19 cifras más el cero y se da el siguiente fenómeno cuando mientras más cifras tenga un sistema matemático más breve más sintetizada sale la expresión numérica te pongo un ejemplo si quieres escribir la cantidad de 64 millones ¿cuántos espacios tienes que usar? 64 millones pues son 6 8 bueno con el sistema anahuaca te basta con 6 incluso puedes bajarlo a 5 y estamos hablando solo de millones síguele para allá teniendo en cuenta que lo que vimos anteriormente tiene esta cantidad la de arriba la de hasta arriba es una duración que es 2 trillones de veces superior a la duración que hoy se le da al universo si nosotros fuéramos a hacer esos números bueno ahí están escritos con números decimales y sale la expresión mucho más larga en otras palabras es un sistema matemático como dices abstracto y con una gran capacidad de síntesis creo que una matemática de este tipo solo se conservó en un medio que tenía devoción por los astros porque no se me ocurre otro campo de la existencia humana por lo menos de las culturas antiguas donde tenga que usar números tan altos en esa época no estaban trabajando el mundo atómico ni nada solo me queda que estaban dedicados a la astronomía este el área donde más se destacaron aquella ciencia fue justamente esta que estamos viendo aquí la la intersección de ciclos a lo que hoy llamamos calendario le llamamos calendario para usar una palabra que más o menos nos semeja a algo pero la palabra calendario no da la talla para hablar de lo que había en Anábal porque era un sistema que no solo medía el tiempo también medía el espacio pero también medía los acontecimientos y medía el movimiento de los astros y para colmo tenía una dimensión profética así que te medía lo que va a pasar o lo que puede llegar a pasar luego calendario se queda muy corto es un sistema que incluía un montón de palabras que nosotros usamos por separado pero su base era esto que están viendo oye si nos quieren platicar de esto el que quiera si recuerden es importante si quieren ahondar y no conocen acerca de esto tenemos también unas páginas donde pueden sacar su tonal esa también es parte importante en este sentido ubicar nuestra fecha natal en esta matrix por así decirlo tolteca que también es relevante en ese sentido nos puedes comentar Chiquinagüe de esa página ahorita la compartimos también entrar a la página de tonalica.com que bueno ahí se encuentran las tablas de correlación por si quieren descubrir su tonal de manera rápida y también viene la explicación de las cuentas básicamente como aplicar los mecanismos las fuentes las citas de cronistas y que no se basa solo en una en una fecha varios detalles que bueno es justamente por eso y gracias a esa investigación de Frank con la ecuación de Tenochtitlan que se muestra en esa página de tonalica.com que es por eso que sacamos el tonal del día y estamos al seguir la cuenta pues es como nos damos nos damos cuenta perdón que seguimos el mismo día casi tal como lo seguían en el Anáhuac ¿no? Sí de día con día es decir si rehaces la cuenta te estás empatando con el pasado Anáhuac pero para atrás te digo que estuve haciendo traduciendo un texto más allá y indica que hacia el 2620 antes de Cristo ya estaba funcionando el sistema sugiere eso pero por lo menos pon que hasta por lo menos 1000 antes de Cristo época Olmeca ya tardía ahí es cuando aparecen más evidencias ya empiezan a aparecer así masivamente evidencias de calendario Sí Tolteca Chutlapuali ¿no? que es el nombre ¿no? también calendario Tolteca le llamamos esto de calendario mexica es moderno calendario azteca es moderno eso no así no le llamaban le llamaban Tolteca Chutlapuali o calendario Tolteca o también le llamaban la cuenta de los años o en fin Tonalpuali etcétera pero esto de calendario mexica calendario maya esos son nombres occidentales no es lo que les daban los antiguos lo sabemos porque bueno ahí quedan miles de páginas de documentación en maya y en agua que explican cómo era todo esto y en ningún momento le llaman ni calendario mexica ni calendario porque todos sabían que este calendario lo transmitieron los Olmecas así que en el peor de los casos le llamaban calendario Olmeca pero nunca se trataban de apropiar de un conocimiento que no habían creado Antonio me hubiera gustado que comentaras sobre esa lámina ¿qué decías? a ver si ahorita regresa y bueno a lo largo de toda la historia vemos fechas en todas las que llaman culturas como dices la Olmeca maya zapoteco mixteco hasta lo mexica entonces ven ven este como bueno es absurdo que que se diga que haya varios calendarios que usan los mismos números y este bueno ven adaptaciones de los signos este pero digamos es absurdo no tomar en cuenta que es un solo calendario si si de hecho como decía Antonio si el día es el mismo día en todas las culturas no importa que se llame diferente porque cada uno usaba su nombre pero si es el mismo número y el mismo signo es el mismo calendario así de simple como le vamos a echar la culpa a las lenguas no 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 tú puedes decir este calendario puedes pronunciarlo hasta en chino si te da la gana lo pronunciamos en español y sigue siendo el mismo calendario así que puedes decirlo en maya y en agua y eso no son dos calendarios diferentes aquí les puse que el tonapahual es un año artificial con respecto a la tierra es decir no es un año natural de los astros pero si es un año natural del ser humano de hecho esa rueda que ven ahí mide si tienes 13 números 13 es un número primo no lo puedes partir en pedazos y 20 signos para que vuelva a repetirse determinada combinación por ejemplo ahí está la combinación 7 perros en este momento para que vuelva a ocurrir un 7 perros tienes que rotar 13 veces la rueda de 20 signos y 20 veces la rueda de 13 números no te queda otra total 260 combinaciones excepto en alpahuales y es ellos lo consideraban que era la duración de la gestación humana acuérdense que la antigua escultura medía la gestación humana desde la primera menstruación que se interrumpe no antes y el promedio por supuesto está siendo en 260 días y esto no es especulativo de hecho hay un libro maya que se llama el ritual de los vacantes que se dedica enteramente al nacimiento de la criatura y lo dice una y otra vez lo dice muchas veces el niño nace en el mismo tonal en que es concebido por eso yo a este ciclo que vemos aquí le llamo año de gestación o año conceptivo entonces si tú tienes el año del ser humano con el año del planeta y los unes eso te va a dar un ciclo de ¿de cuánto? tienes el año de gestación tienes el año de la naturaleza 52 años 52, 365 y 260 52 años ahora a ver si hablamos un poquito de eso mire honestamente yo pienso que es el calendario más perfecto que se ha creado porque primero es absolutamente regular es resonante no tiene ningún ciclo que se salga y que sea un capricho no es todos los ciclos salen del propio mecanismo todos los ciclos están justificados pero además todas las posibilidades de combinación de calendario están usadas es decir no se queda ningún cabo suelto y además de eso consigue unas precisiones astronómicas que no ha conseguido ningún otro calendario conocido de la Tierra hablo de calendario popular en la actualidad los científicos tienen precisiones muy superiores pero esas no conforman un calendario popular es simplemente un dato científico igual los astrónomos de Anáhuac probablemente tenían superiores duras precisiones que las que vemos en el calendario pero eso ya no formaban parte del calendario sino de la ciencia ahora en cuanto al uso popular no ha habido ningún calendario que llegue al extremo de ubicar un día 9000 años excepto el el mesoamericano el que le sigue en precisión es el que nos abusamos el gregoriano el calendario de los cristianos que ubica un día en 3200 años y después le sigue en precisión el calendario musulmán moderno que ubica un día en 2500 años y después si tú quieres le sigue en precisión el calendario de los griegos y chinos y eso y israelitas que ubica un día en 320 años fíjate que distancia hay es decir el calendario es la prueba de que los anahuacas tenían devoción por la conciencia histórica por la historia ellos querían ubicar un día en el tiempo con toda precisión no querían así que me digan no más o menos fue en la prehistoria no 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 dime la fecha dime la fecha exacta por lo menos como posibilidad otra cosa interesante este calendario por ejemplo es que no maneja antes de Cristo después de Cristo es una cosa que confunde a la gente y que te demuestra que el calendario nuestro se inventó en un momento porque ahí nació Jesús no 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 este calendario seguía por los astros y los astros siempre han estado ahí por lo menos con respecto a la adoración humana siempre han estado ahí por lo tanto dan un marco amplio y cósmico para representar las fechas por eso el calendario de anahuas podría ser útil en cualquier cultura del mundo e incluso con ciertas adaptaciones podría ser útil en otros planetas es un calendario de índole científica oye platiquen ustedes también por Dios se me está fallando la voz y bueno en este aspecto ya que comentaba sobre los calendarios y los otros calendarios a que están atados ya que estamos no están digamos están atados a cualquier cosa ¿no? al nacimiento de una persona este y bueno este acá justamente ayuda este el a unas estrellas ¿no? también quitándole ese aspecto este más humano y haciéndolo más este astronómico por ejemplo el calendario que nosotros decimos hoy es 19 11 del 23 a ver eso es tratado el nacimiento literal o simbólico real o no de Jesús de una persona y a partir de ahí se empieza a contar y se ordena más o menos para poderlo manejar para no tener que manejar tantos días como los que han ocurrido ¿no? entonces se corta en pedazos si te vas al calendario musulmán está basado en un momento en que Mohammed salió huyendo y marcó ese día su huida porque lo querían matar y eso y ese es el comienzo de ese calendario si te vas al calendario budista por ejemplo Asoca hizo un calendario hay varios calendarios budistas y se basan siempre en alguna persona pero el calendario de Anahua pudieron haberlo basado también en algún profeta o en algún gobernante o algo sin embargo escogieron eventos astronómicos y eso nos está hablando de la índole del pueblo no no cedieron al ego de decir yo pongo a mi héroe no, no, no un momento que por encima de los seres humanos hay un universo y ese universo es mi referencia el simbolismo cosmogónico era lo mismo que el calendario pero en el espacio así como el espacio te medía el tiempo digo, el calendario medía el tiempo el simbolismo cosmogónico medía el espacio le llamo simbolismo cosmogónico a falta de una palabra a ver si tú encuentras una palabra más sintética Jesús porque Jesús está estudiando ahora mucho este tema de simbolismo y la verdad yo no sé cómo llamarle porque no encuentro en español un término que signifique la integración de símbolos que miden el espacio lo más parecido que aparece en el viejo mundo de esto que les estoy hablando es el Feng Shui de China que es un sistema de ordenar las cosas con respecto a los rumbos y demás pero el simbolismo cosmogónico de Anáhuara mucho más complejo no sólo ordenaba las cosas en los cuatro rumbos y el centro y sus intervalos sino también en niveles de la tierra lo que está por arriba lo que está por abajo y cada uno de ellos con con determinado ordenamiento en escalones pisos y demás el sistema era bien complejo y por último todo estaba digamos que rodeado de una red de 400 cuadros ¿qué permitía hacer esto? bueno si tú vas a hacer astronomía tú necesitas dos coordenadas un calendario para medir el tiempo y un sistema de coordenadas espaciales para medir dónde está ubicado el astro porque si tú mides el día pero no sabes dónde está ubicado el astro no existe astronomía y si puedes ubicar el astro pero no tienes una fecha precisa tampoco existe astronomía luego a los estudiantes de de antropología y historia de México yo les sugiero que que razone si hubo astronomía en México antiguo y eso está demostrado hubo dos sistemas de coordenadas espacial y temporal y ambas funcionaban juntas si empiezan a investigar la fuente vas a encontrar muchas descripciones de las coordenadas espaciales así que el calendario era la mitad del sistema la otra mitad no medía el tiempo sino medía el espacio y ambas mitades como que se reflejaban pero cada una tenían sus atributos en última instancia todas estaban ordenadas y resonaban entre sí les pongo un ejemplo un ejemplo mira imagínense el plano de la tierra que lo ven ahí a la derecha y es esa franja verde que ven a la izquierda ¿bien? imagínense el plano de la tierra con cuatro rumbos ustedes saben que esos cuatro rumbos marcaban cuatro cuadrantes y que en el medio de cada cuadrante hay cinco signos por lo tanto en realidad se trata de 20 signos ustedes saben que cuando hablamos de por ejemplo del este en realidad estamos diciendo el cargador del este y es que el cuadrante que empieza y termina en el este bueno tiene predominancia del este pero en el medio vas a encontrar otros signos empieza en el este pero después le sigue ¿qué? norte oeste sur y otra vez este y por eso es el cuadrante del este es decir tiene una tesitura dentro en otras palabras si ustedes organizan lo que sea con respecto a los cuatro rumbos van a tener una circunferencia de 20 partes lo cual es muy importante porque geométricamente ese es un número con mucha función ahora si organizan los 13 cielos o los 13 escalones del cielo y los 9 escalones del inframundo van a tener la misma circunferencia de 20 partes y si ustedes hacen una retícula de 20 por 20 van a tener 400 rumbos 400 cuadros eso se llamaba Sensor Mamatlat que quiere decir los 400 cuadros del cielo con eso era que se hacía realmente la astronomía y también las playades tenían esa relación con el 400 tengo entendido ¿no? si igual es un fenómeno rarísimo este asunto las playas directamente decían eran los espíritus de 400 jóvenes que fueron aplastados por el gigante primordial te das cuenta que está hablando de las fuerzas de la naturaleza y se fueron al cielo y armaron la carpa celeste lo cual es muy raro porque las playas a la vista se ven como 8 una persona que tenga buena vista la mayoría nosotros vemos 6 y en una ciudad como esta si ves una ya te fue satisfecho pues bien pero cuando le enfocas el telescopio ves que son aproximadamente 400 estrellas las que han surgido ahí y esto hace que uno se pregunte cosas aquí les puse dime si platiquen no lo que iba a comentar es que ayer que subimos ahí al cerro en el mirador pues si por todos lados hay luces hay una contaminación lumínica terrible pero nos hizo pensar como se vería la cuenca obviamente en esas épocas que no había luz y pues con el agua con los lagos entonces obviamente desde ahí se ve oscuro totalmente en la parte de Xochimilco pero me imagino que también había sistemas pues para ver con el reflejo del agua o sea si te pones a pensar un poco en las posibilidades que se tenía sin contaminación lumínica o sea también hay maneras de lograrlo sin duda era otro cielo el que veían veían bien la vía lácte y todo eso por eso es que le prestaba tanta atención porque estaba ahí y cuando uno lo ve sin contaminación es apabullante te para el diálogo cuando yo he ido al campo a sitios y demás y veo el cielo es que te quedas fascinado es normal que los antiguos estuvieran tan dirigidos aquí en el viejo mundo estamos dirigidos al cielo desde el paleolítico ya se nota esa atención al cielo la cuestión es que en América como estuvieron aislados no había grandes guerras ni nada pudieron acumular el conocimiento astronómico generación tras generación y eso le dio brillo en cambio en el viejo mundo hubo gente muy inteligente y todo pero ¿sabes qué? allí cada 100 años había una guerra devastadora quemaban una biblioteca esto y lo otro y pues es normal que no llegara a ese nivel de profundidad con todo los astrónomos del viejo mundo descubrieron cosas que paspan así que se queda uno pensando cómo lograr una cosa aquí les puse digamos la organización básica del corte horizontal del universo que es el sistema de los cuatro rumbos y demás y estás viendo que cada cuadrante lo que les he estado diciendo tenemos un cuadrante rojo por ejemplo que es el este ¿por qué? porque el signo inicial y el signo final de ese cuadrante es rojo en el medio que te vas a encontrar un cuadrante negro es decir siempre vas a encontrar siempre que si un cuadrante se dirige a una dirección su centro se dirige a la contraria eso se llama un atlachinolico o un agua quemada te vas al siguiente cuadrante que es blanco está flanqueado por dos signos del norte que son muerte y perro y en qué tenemos en el centro un signo del sur que es conejo y así sucesivamente esto está perfectamente coordinado cuando lees bien este simbolismo te puedes guiar si te salta uno se te va la cuenta por eso cuando ellos al conocimiento y al estudio del calendario le llamaban el estudio de los rumbos hay un documento que dice estas personas no entendieron el calendario porque no entendían los rumbos los rumbos entonces servían de amarre calendario este no sé si por ejemplo quizás Chisnau le haya pasado a ti Vicente en el cálculo calendario y demás de pronto tú dices ¿sabes qué? es el rumbo que me tiene que cuadrar ya con eso lo agarré porque me da un rango de cuatro ítems de cuatro días lo que tú quieras y puedo confundir uno pero cuatro ya no por lo tanto si amarro el rumbo lo hice todo este otro elemento que permitió el desarrollo de la astronomía fue herramientas de medición y aquí vemos dos herramientas en el dibujo que está a la izquierda ven una herramienta que era como dos tablitas en forma de X que tenían un movimiento tenían un clavo un tornillo algo que permitía movimiento en forma de X esas tablitas estaban graduadas y al cerrarlas y abrirlas te iban dando determinadas alturas sobre el horizonte y con eso se iba midiendo se iba siguiendo ese ojo que hay entre en esa B que ven esa B es una X en realidad ese ojo significa el observador pero también significa una estrella estaban siguiendo el movimiento de las estrellas una cosa muy interesante es que el observatorio porque ese edificio que ven ahí es un observatorio observe como tiene en la base un cielo en negro con un ojo eso está diciendo que es un observatorio astronómico y el signo del observatorio si se fijan es el signo matemático de división el signo de división es decir era matemática no va a ser astronomía sin matemática y al otro lado a la derecha vemos un sacerdote que tiene en la mano esto es una interpretación de Dick B es un antropólogo que dice a ver este señor lo que tiene en la mano es el mismo signo que tiene en la cabeza ese gorro que ustedes ven en forma de triángulos cruzados con un redondel ahí en el relieve lo ves abierto pero en realidad es un redondel es un tocado y tiene dos triángulos arriba en determinada posición ese mismo signo es el que tiene en la mano y es una herramienta de medición del cielo de hecho se han hecho yo mismo hice uno una vez construí uno y realmente es eficiente para poder medir latitudes y para otras cosas es una herramienta de medición bueno qué decir de esto tú pudieras platicarnos un poco de esto Vicente pues sí llamado el caracol este edificio de observación astronómica le recomendamos mucho también seguir al doctor Ismael Arturo Montero García de la Universidad del Tepeyac tiene un canal también que es arqueología extrema me parece en ese aspecto vamos a compartir un momentito y pues bueno he hecho también mediciones modelos desde este monumento que es asombroso es uno de los más emblemáticos y que pues bueno es muestra también de esta obsesión o de esta pasión de este amor que había justamente por el registro de los ciclos de los cuales pues quedaron también registrados en bueno en este caso hay tres códices mayas desde Madrid París este y también bueno recientemente me faltó el por ejemplo el códice mexicano Grollier ¿no? este que también pues bueno está acá en el Museo Nacional de Antropología me faltó el código el código el código y París esos son los tres que pues ya están así en consenso recientemente se agregó este código Grollier o mexicano porque causó polémica porque justamente los trazos se veían como muy improvisados burdos toscos a diferencia de los otros sin embargo pues ya con la tecnología que ha ido avanzando se ha así visto que tiene capas también este en su interior y pues bueno recordar que también esta forma parte también de esta Chichen Itza con las obras del Tren Maya pues se va a abrir el Chichen Viejo ¿no? que es también importante en ese sentido que es justamente el periodo clásico ¿no? y que pues bueno también forma parte de este gran patrimonio que está ya en el Mayaf Chichen Itza el Caracol ahí en este sitio pues mágico ¿no? de los Itza es el Pozo de los Itza este gracias Vicente puse esa imagen para dar idea del esplendor que podía llegar a adquirir un observatorio porque sabemos que son un observatorio pero los había en todos lados no es que solo existiera ese ¿no? puede que incluso hubiera algunos mejores pero acuerda que fueron desmantelados y las piedras se reciclaron la reconstrucción moderna no es fiel al original pero te da una idea de más o menos cómo pudo haber estado pintado y de bonito en su momento y era un once pastor es un monumento hecho para seguir el curso de los astros lo que te da te dice que se las gastaban le daban importancia al asunto porque tú sabes cuánto debió costar ese monumento en su momento era un acto importante por otro lado en una sociedad como la mesoamericana que tenía guerras menores no tenía así necesidad de gastar los recursos en defenderse de otras civilizaciones pues los recursos se iban a estimular el intelecto y la curiosidad y demás eso también es explicable aquí les puse otro ejemplo de cómo usaban los edificios en este caso tenemos un edificio que no es propiamente un observatorio pero se usaba para observar y la prueba de ello es que sus números los números reflejados en esa construcción son astronómicos no es simple matemática no son números de astronomía es decir comprender ese diseño era comprender cómo funciona el año zodiacal el año zodiacal mesoamericano medía 364 días bueno si tú tienes años de 260 años de 365 y ahora aparece uno de 364 te das cuenta que eso empieza a generar ciclos larguísimos en Amores no me dio tiempo a platicarles ustedes del año zodiacal la verdad porque no había estudiado a profundidad ese tema pero el año zodiacal es muy rico para hacer ciclos es algo que a veces saco tiempo para prestar la atención quien ahora está estudiando esto es Toño Antonio Gómez y ha descubierto cosas muy serias sobre el zodiac anahuaca los anahuacos tenían un zodiac igual que igual que los occidentales pero en vez de 12 casas tenían 13 casas y igual que los occidentales los astros iban por las casas y iban haciendo determinadas figuras y con eso sacaban expectaciones eh expectaciones populares la verdad es que la mayor parte del pueblo creía que sí que si yo nací en tal astro voy a ser así 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 los zodiacos sabían que ahí que había sugestión les voy a poner un ejemplo de por qué hay sugestión te pongo un ejemplo mira en la en la tradición que nos viene de occidente Venus es el astro del amor y Marte el astro de la guerra pues resulta que en Anágua Venus es el astro de la guerra ves y Marte tiene que ver con otras cosas y así luego cada cultura le da su propio significado los astros no tienen un significado intrínseco pero ya una vez que te empiezan a sugestionar te enganchó la sugestión y entonces funcionan a nivel popular sin embargo quienes crean esta sugestión pues saben que es un manejo humano sobre una base natural este el monumento que les mostré anteriormente lo ven ahora en función ya porque reconstruyeron una parte y puedes ver cómo funciona dos veces al año esto ocurre en los equinoccios dos veces no solo en primavera sino también en otoño pero en otoño ocurre por el otro lado ocurre este fenómeno de descenso y ascenso de una serpiente una serpiente cuyo copo está formado por seis más siete triángulos triángulos de luz y sombra seis más siete es decir trece triángulos yo no puedo entender que eso haya sido que eso haya salido por casualidad a mí me parece que ese monumento fue orientado con deliberación que hicieron una maqueta y lo orientaron a ver ahora si funciona entonces ahora házmelo en grande algo así y la prueba de ello es este vaso maya que les puse arriba donde se ven a las fuerzas cósmicas jugando a la pelota las pelotas son los astros donde en las esquinas que forman los pisos de la pirámide lo que nos está diciendo que las pirámides en efecto se usaban este se usaban para para observación me está diciendo Jonathan que Moy manda una foto de observación si creo que tengo algo similar aquí si no la ponemos ahora que termina la presentación gracias Moy una foto de cómo pudo haberse usado las cuevas de observación todavía no hemos llegado ahí para a modo de telescopio hay una idea de que si usaba un telescopio los anahuacas esta es otra herramienta que es muy sencilla pero muy eficiente es alinear por ejemplo un por ejemplo se puede hacer de mis maneras una estela con una ventana o con una puerta o con el lateral de una pared o con el espacio entre dos edificios es muy fácil de hacer pero muy exacto muy 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 exacto no es asombroso que los anahuacas hayan medido la duración del año terrestre con fracción de minutos y segundos así no es asombroso porque en realidad es bastante fácil de hacer lo asombroso es transformar eso en un calendario y esa es la parte difícil pero las herramientas que tenían eran muy aptas para hacer aquel tipo de astronomía hasta donde ellos lo hacían oye los veo medio dormidos por favor me quedo sin garganta adelante porfa estuve en este lugar estaba muy muy interesante muy mágico sí correctamente sí allá al fondo del templo de las siete muñecas así llamado porque se encontraron y también resuena ese número y pues no es casualidad ¿no? en ese sentido también actualmente también se va a abrir aquí un museo de que va a tener también piezas nuevas entonces también valía mucho la pena visitarlo conocerlo desde diciembre que ya empiezan las operaciones el tren maya tú sabes qué fue lo que más me asombró de ese sitio Vicente el SACB la carretera maya así oye yo ya los conocía teóricamente pero nunca la había visto y es cuando tú lo ves tú dices qué clase de trabajo eso era ganas de hacer una carretera bien hecha bien hecha además en su momento era blanco y dice que era hasta autoluminicente tenía bancos a los lados y cada siete kilómetros tenía una casa de descanso donde el pueblo más cercano tenía que mantener agua y comida y leña una belleza el SACB además elevado sobre el terreno que ni se hundía ni subía era totalmente recto y tampoco se debía a tal punto que tú desde una ciudad podías ver la otra podías ver las puntas del edificio de la otra lo que además servía como herramienta para medir la curvatura de la tierra impresionante impresionante es un tema poco conocido pero que debería rescatarse e investigarse creo que ahorita no tenemos tecnología para hacer los recursos no alcanzan para ese tipo de cosas además lo práctico que es porque eso que comentas de que era este auto iluminado está impresionante porque si caminas por ahí no necesitas tener iluminación externa entonces sí es impresionante parece que vas caminando o sea es un carretero enorme estamos hablando de docenas de metros de ancho por ahí para allá algunos eran enormes y blancos es decir con la luz de las estrellas nomás ya todo estaba claro y y muy dulce el paso porque estaban cubiertos con cal con una capa gruesa de cal y además aparecieron creo que por ahí mismo por ese lugar al lado de la carretera aparecieron los cilindros con que aplanaban que me imagino que los arrastraban entre varias gente porque eran tipo aplanadora imagínate una aplanadora moderna pero cilindros de piedra ¿no? y los íbamos supongo que había una empresa cuadrilla de gente dedicada únicamente a mantener los zapés y no estamos hablando de pocos debe haber miles de personas manteniendo los zapés en todo momento porque los sacme quiere decir camino blanco porque estas carreteras conectaban toda la península de Yucatán y quién sabe hasta donde llegaban es un tema de que no hemos hablado y vale la pena aquí llegamos a lo que nos estaba enviando muy fíjate esta era la herramienta más sofisticada que yo he encontrado de herramienta arquitectónica de medición del cielo eran estas cuevas que hacían bueno se podía aprovechar una cueva natural y la ampliaban y eso o la construían piedra debajo de una pirámide tenían unas chimeneas larguísimas algunas tenían chimeneas de más de 10 metros de largo estrechas por donde entraban los rayos del sol o de cualquier otro astro únicamente cuando pasaban por el cenit eran puestos de observación cenital pero tú te das cuenta de una cosa por ejemplo la de la cueva de Xochicalco que es la que estamos viendo de arriba tiene una leve desviación medida ¿por qué? porque Xochicalco está en determinada latitud pero ellos querían medir el paso cenital en otra latitud así que la cueva de Xochicalco te marca el paso cenital del sol no en la latitud de Xochicalco sino en la latitud donde se creó el calendario es impresionante así el grado de esa actitud y este se supone que había o un recipiente con agua o un espejo o algo la realidad es que en torno a estas cabinas de observación han aparecido espejos en el caso de la zona maya en una de ellas han aparecido veintenas de espejos pero no solo eso la mitad de los espejos son planos la otra mitad son parabólicos algunos también son semiféricos pero la mayoría son parabólicos y tú dices ¿para qué diablos tenían espejos parabólicos de obsidiana ¿no? asociados a una cueva de observación ¿por qué? eso la arqueología no lo ha podido explicar los arqueoastrónomos especulan que pudieron a ver si tú agarras hoy esos mismos espejos y esas mismas cuevas y los colocas con arte puedes magnificar los puntos del cielo a tal grado que puedes llegar a ver una galaxia es decir lo hicieron no lo hicieron es una de las cosas que está ¿por qué aparecen esos espejos asociados a las cuevas si no los usaron? y si los tenían ahí a mano y ya estaban todos los elementos a nadie se le ocurrió nunca hacer la disposición si es que ya se sabe que usaban espejos para reflejar porque ni modo que estén mirando para arriba se reunían los sabios a mirar lo que había abajo en fin son una serie de cosas que llaman la atención y que quedan por ahí ¿sí? Frank, te quiero comentar aquí en Mazunte un hermano un amigo mío danzante tiene en su casa construida por su propia mano un templo en donde se mide el paso cenital es un templo con una es como un temazcal pero con una chimenea alta y como tú sabes estamos aquí en los 15 grados latitud norte que es donde se mide justamente el paso cenital para el calendario sagrado para la división 105-260 son los 15 grados si quieren medir la división del cargador del año tiene que inclinar esa chimenea a 3 grados existen ejemplos de esto en todo el Anáhuac y ya está a los 18 grados a los efectos no tienes que trasladar la cabina al norte sino lo que tienes que inclinar es simple conocimiento de geometría así y lo impresionante es que aparecen estas evidencias por todas partes claro también en otras latitudes tenían chimeneas verticales porque tienen propiedades yo me imagino que había varias en el trópico en la línea del trópico aquí el paso cenital es el día 2 de mayo 2 de mayo sí es la es la primero primero al 2 de mayo ocurre allí es la la latitud digamos que que divide el año en el tonapowali y el resto de 505 días por eso se llama la latitud fíjate que eso ya lleva un siglo que descubrieron esa relación y merece más análisis se llama la latitud de Copán y Zapa que son las dos ciudades que marcan este pues fíjate que otra herramienta de importancia fue la organización del cielo en regiones polares y la división de la franja del medio que por donde pasa el sol en los planetas en 13 partes lo más completo que queda de esa organización esta lámina del Códice París que es maya no está completo pero se puede reconstruir se puede reconstruir la ramena completa sobre todo la franja del medio que tiene las fechas eso es muy fácil de reconstruir un poquito más difícil de reconstruir las orillas que es donde están los animales zodiacales pero bueno la existencia de un mapa zodiacal fue un paso de avance para esta astronomía porque permitía ubicar el movimiento de los planetas en ciertas coordenadas además fíjate que interesante le llamaban a estas casas celestes le llamaban casas precisamente y el glifo el jeroglífico como que las designaban era el de la casa entonces llama mucho la atención eso también me llama la atención otra cosa la astronomía del viejo mundo que divide la eclíptica en 12 partes esa es moderna cuando tú buscas evidencia en el viejo mundo de la eclíptica estaba dividida en 13 partes y todavía hoy si tú miras físicamente a las estrellas ves 13 constelaciones ahí no 12 porque hay una constelación que no contamos nunca pero que está ahí y de hecho es la mejor ubicada en la eclíptica que es la de Office es la mejor ubicada y no se cuenta porque la asaltamos y sus días se los adjudicamos a las casas yacentes y demás pero por qué los antiguos tanto en el viejo mundo como aquí dividieron la eclíptica en 13 partes me parece un número demasiado conspicuo como para que sea casual pienso que eso tiene un origen común y ese origen debe ser paleolítico oye Omey que onda ya te dormiste en esa sando ayer estuvimos hasta como a las 3 4 de la mañana ahí en el ya de regreso oye si no aguantas más dale a dormir porque si estás agotado pero si tienes algo que comentar adelante porque también el forzar el intelecto te despabila un poco si en la mañana pues ya hablamos un poquito de lo que hicimos en la ceremonia igual para no cambiar mucho las ideas que se están ahorita planteando pues la la ceremonia la hicimos con la finalidad de hacer votos y creo que también un poco relacionado a lo que a lo que estás platicando pues algo que hay que quemar en este fuego nuevo y lo hemos estado también platicando a lo largo de la semana pues es como la tendencia a buscar en otros sistemas de creencias otras ideologías pues elementos que llenen los huecos de nuestra identidad siendo que tenemos una historia tan rica y una un montón de de cultura y de simbolismos y de conocimientos para aventar al cielo y que más bien pues eso es lo que nos puede dar pues las bases suficientes para para organizarnos para organizar una sociedad fíjate que yo pienso que los actuales jóvenes que estudian astronomía en México deberían empezar por la astronomía prehispánica y se ha dado un fenómeno curioso yo fui testigo de ellos varios astrónomos que no eran antropólogos simplemente un astrónomo por el hecho de que tienen una herramienta un conocimiento que les permite decodificar han hecho hallazgos arqueológicos más importantes que los propios arqueólogos y de eso si tú te fijas ahora en el claustro de arqueastrónomos que funciona ahí en la ENA casi todos vinieron del campo de la astronomía en otras palabras ya tienes la herramienta mental y empiezas a descubrir cosas en cambio el pobre arqueólogo lleva y como no sabe nada de la astronomía lo mira lo mira lo mira y no acaba de entender lo que ves es necesaria la función de disciplinas para entender a Nahuatl oye quien fue que me habló de las playas tú si también te comenté los 400 si aquí hay este dibujo de abajo está sacado del códice del códice matritense representa las playas y la verdad no son 400 pero hay un montón puedes estar seguro que no se ve esa cantidad la pregunta es ¿por qué pintaba más cantidad de estrellas de las que se ven? ¿será que de alguna manera podían magnificar la observación? yo pienso que sí y por otro lado el mito decía con claridad que se trata de 400 porque ese número cuando de hecho coincide bastante con la cantidad por lo menos con el orden acuérdate que 400 en Nahuatl es un orden matemático y coincide con el orden de estrellas que hay allá ¿por qué? creo que de la astronomía mesoamericana estamos viendo de 1 a 10 si acaso 1 si acaso fíjate que una de las cosas interesantes que permitió esta astronomía es detectar que la Tierra tiene que la Tierra el eje de rotación de la Tierra no es perpendicular a los rayos del Sol sino que tiene una inclinación por lo tanto hay sombra según la latitud y la longitud de la sombra te determina la latitud donde estás por ejemplo si estás en el en el Ecuador digamos en un equinoccio no echa sombra ¿ves? pero si estás cerca del polo la sombra va a ser larguísima en otras palabras el manejo de la astronomía les permitió descubrir a ellos que la Tierra es esférica es el único modo de entender el funcionamiento de las sombras y no solo eso les permitió además determinar cuánto tienes que caminar cuánta distancia hay entre determinada variación de la sombra por lo tanto les dio la herramienta para determinar el tamaño de la esfera una de las cosas más asombrosas que no solo se dio en México se dio también en el Tíbet se dio y se dio entre los mesopotámicos y entre los griegos averiguaron cuánto mide la Tierra esta idea de que los antiguos pensaban que la Tierra es falsa no solo sabían que era un esferoide sino sabían también cuánto mide y dejaron apuntado ese dato entonces en el caso de México lo tenías muchísimo más fácil porque como la cultura de acá vive en la zona tropical y el sol pasa por el ceniz a ti te es muy fácil teniendo un calendario muy bueno te es muy fácil medir a ver el mismo día mido aquí y mido aquí ¿cuánto mide la sombra de diferencia? ah pues ya yo sé cuál es la curva de la Tierra lo demás es calcular esta cantidad de espacio hasta que complete 360 grados en otras palabras los principios de la astronomía mesoamericana por lo menos les dan para entender que la Tierra es redonda y que gira con una cierta inclinación este ángulo de inclinación de 23 grados y medio es importante creo que lo vamos a ver ahora de todo momento aquí les traje otra dimensión de esa astronomía que es Venus Venus es fundamental en Anahuas no solo la astronomía en el calendario el calendario nuestro mide la Tierra y el Sol la relación entre la Tierra y el Sol bueno el de Anahuas la relación entre la Tierra y el Sol y Venus eso era lo básico y ahí se integraba en otros planetas pero el ciclo de Venus que es de 584 días era fundamental como ven en esta imagen Venus se empata otra vez con la Tierra a los 8 años es decir 5 años de Venus 5 años aparentes de Venus y 8 años de la Tierra y se vuelve a empatar en movimiento bueno deja una diferencia de dos días que precisamente permite generar el siguiente ciclo es muy raro que haya esa sincronización en números tan completos y tan pequeños entre Venus y la Tierra lo cual indica que sus gravedades están atadas hay un efecto de digamos vamos a decir así efecto de marea entre ambos astros que hace que en determinada posición siempre esté la misma cara de Venus mirando a la Tierra y si tú tienes el marco de los años pones días la sucesión de los días del año eso te va haciendo espacios la posición de Venus te va haciendo espacios de 73 digamos días con respecto al año vas a dividir el año en 5 partes de manera que eso te da el módulo para medir a Venus al involucrar Venus en el calendario de Anahuas cuando empieza a cobrar esplendor de hecho este ciclo que conocemos de 1040 años no es más que la quinta parte de la sincronización del ciclo de Venus tú necesitas 5200 años para calibrar a Venus y necesitas 26000 años para poder calibrar los tránsitos de Venus sobre el Sol es impresionante como Venus funciona con el calendario no me dejen solo por favor sí y también el manejo simbólico de Venus Venus es Quetzalcóatl al final y como también la imposibilidad de darse cuenta que era un mismo astro pues trajo visiones erradas al respecto de que pues era la parte de Lucifer y ¿no? eso lo estoy diciendo desarrollalo un poquito más ¿a qué te refieres con visiones encontradas? pues precisamente al final en el viejo mundo pues cada cierto tiempo se invadían por ejemplo España no hubiera existido no hubiera sido probablemente no hubiera aguantado el asedio hilámico si no se encuentra con el nuevo mundo y entonces no pudieron como pues desarrollar una astronomía como la que se tenía acá y también esta relación con Venus que justamente es la que mencionan de hecho han preguntado a mí me preguntaron varias veces sobre esa imagen le resulta muy interesante porque es una una estrella que tiene de cinco puntas de cinco puntas y con la punta para abajo exacto exacto ¿no? o sea qué símbolo qué mensaje manda manda esto a otras lecturas a otras cosmovisiones y es muy interesante y por eso también lo hablábamos en otro en una emisión de Tantún Katún que la la escultura esta del sincretismo que tenía cráneos relacionados con la deidad este de la Guadalupe y que como había cráneos pues la visión católica era que una era una abominación demoníaca lo que estaban haciendo ¿no? entonces pues es lo mismo ¿no? si ven una estrella con cinco puntas pues relacionan ahí exactamente sí y así es como se generan los prejuicios y así es como se generan se organizan al final de cuentas de lo que adolece la Toltecayo pues es de instituciones que la protejan al final de cuentas hay instituciones que la estudian que se adentran y que más bien sacan partido y sacan negocio de la información ¿no? justamente pues lamentablemente hay que decirlo con una visión crítica ¿no? hacia la cuestión académica que también de ella nos nutrimos nosotros porque estamos al pendiente de foros seminarios todo el tiempo el fin de semana pasado en el Museo Nacional de Antropología bueno en toda la semana más bien yo me enteré que había cada día un evento que un coloquio de algo que un seminario de algo y hay un montón de energía invertida en las raíces sin duda pero porque realmente pues son o sea hay infinidad de temas que se pueden como estudiar pero vamos a darle marcha atrás a lo que dijiste porque es muy interesante y creo que los compañeros deberían conocer eso fíjate que la verdad ya en la época de los romanos los griegos ya incluso en la época de los sumerios en el viejo mundo todo el mundo sabía que esos dos astros que se ven en el cielo que son iguales pero uno sale por la mañana y el otro por la noche en el fondo es el mismo no es que haya dos astros es Venus que tiene una aparición matutina y una aparición vespertina en realidad ya lo sabían lo que pasa es lo siguiente antes de que se crearan las religiones del viejo mundo no se sabía eso son astros gemelos pero uno es de día y el otro es nocturno entonces eso creó un mito que con el tiempo en el cristianismo es Jesús y Satán son hermanos hijos del mismo Dios de hecho es curioso porque en la Biblia si tú lees por ejemplo el libro de Isaías capítulo 14 te dice que la estrella del alba es Satán pero si lees Apocalipsis capítulo 22 te dice que la estrella del alba es Jesús es Cristo es decir se llega a contradicciones cuando surgieron las religiones oficiales en el viejo mundo ya esta idea estaba tan impregnada estaba tan adentro de la cultura la idea de un Dios bueno de un Dios malo que son gemelos y están en pugno que los sacerdotes ya no pudieron cambiarla y hasta hoy seguimos arrastrando esa dualidad es decir la idea de un Dios bueno y un Dios malo ¿qué se le ocurre que un Dios bueno y un Dios malo por favor? está bien que me hables de Dios pero que además hay un Dios malo ¿pero qué? ¿tú crees que son seres humanos? estás hablando del autor del universo de la fuerza que crees me vas a decir que la fuerza de gravedad es buena o es mala o que el electromagnetismo es bueno o es malo porque estamos hablando de fuerzas naturales o piensas que de ver hay una persona ahí arriba con cuerno y cola ¿a dónde voy? que las religiones del viejo mundo crecieron a la sombra del dualismo y eso les impidió resolver ciertos asuntos en cambio todo indica que en Anahuay probablemente también en el Perú porque allá le prestaba mucha atención a Venus se dieron cuenta desde hace miles de años que es el mismo astro y las religiones que surgieron ya asimilaron ese hecho es decir el hecho de que una misma entidad puede tener una cara oscura y una cara luminosa ¿ves? y puede manifestarse de diferentes maneras por eso Venus que sacó tenía esos dos aspectos y esos dos aspectos formaban parte de la misma entidad que es que sacó al vulcán y era el emblema del profeta es decir como conciencia es divino y es luminoso como tonal está en el mundo de la oscuridad y está limitado y de hecho es un tipo con limitaciones es una visión tan diferente desde el punto de vista religioso es tan diferente de la que viene del viejo mundo que ese simple detalle y si te pones a pensar es una casualidad que Venus exista en el sistema solar y la tierra o pudieron estar a otra distancia a otra relación no sé la casualidad astronómica ha generado un símbolo que ha marcado las religiones y ahí están los seres humanos matándose que ni siquiera entienden de dónde viene el símbolo porque todavía si pelearan por que mi símbolo es mejor que el tuyo pero ni eso no saben de dónde viene esa estrella de cinco puntas donde quiera que veas en la tierra la estrella de cinco puntas está viendo un pueblo que logró cascular el ciclo de Venus y donde quiera que veas en la tierra una frase como esta yo soy la estrella del alba soy la estrella de la mañana y demás vas a ver un simbolismo venusino asociado al Mesías y no hay que ir muy lejos la palabra Cristo simplemente significa señor de Venus no hay que ir muy lejos igual que a que sacó el seguir dividiendo el mundo el mundo digamos divino espiritual en buenos y malos demonios y ángeles y demás eso está bien para niños pero ya no para adultos es una de las funciones de la tortecayo el recuperar una visión que sepa aceptar las contradicciones y que sepa aceptar los polos y que pueda resolverlas no enemistarlas pero bueno ya hablamos mucho de Venus aquí les quiero mostrar un relieve donde se ve por un lado un engrane de ocho puntas y por el otro lado un engrane de cinco puntas y que ves en el medio ves a Venus míralos a los dos lados son los esqueletos que ves ves al sol y a Venus en sus dos posiciones matutina y vespertina ves cuando Venus pasa con respecto a la tierra por delante del sol no lo vemos durante ocho días entonces en el simbolismo se dice murió el profeta de que sacó y fue al inframundo durante ocho días en el mito y cuando Venus pasa por detrás del sol no lo vemos durante noventa días o una cantidad mayor de días y eso es el mito de que bueno el profeta se perdió y va a regresar después de un tiempo de modo que Venus hizo un buen simbolismo de los profetas fíjate aquí la estrella de cinco puntas como la ha representado es muy sabroso muy rico este simbolismo pero no nos podemos detener ahí mesiánico mesiánico totalmente mesiánico milenarista mesiánico milenarista cíclico el calendario estaba diseñado de modo que sus ciclos reflejaban los fenómenos celestes y aquí ven un fragmento del del tonapowali del que contiene el códice borgia están viendo cómo se ordenaban los signos en una secuencia precisa de manera que el tonapow que leía esto decía ah tú naciste en el signo tal tiene esta influencia más esta otra y así los signos en sí tienen unas ciertas huellas y unas ciertas marcas te dicen cómo era la distribución interna esta parte del calendario es fácil de descifrar de hecho es de las primeras cosas que aprende el estudiante vemos por ejemplo cómo manejaban el ciclo de Marte resulta que Marte tiene una duración aparente un ciclo sinódico aparente con respecto a nosotros que son justamente tres tonapowalis así fue como el tonapowalis sirvió también para medir a Marte y así con todos los planetas el tonapowalis es una duración admirable permite medir los planetas fíjate que como hablamos al principio si tú sincronizas un año de gestación humana o un año de gestación de la tierra un año estacional el resultado son 52 años o un atado chumolpili le decían en bookshop le decían en maya chumolpili en náhuatl quiere decir el atado de años y lo ven abajo esos 52 años estaban rigurosamente organizados tienes un primer treceño de conejo porque está cargado por conejo conejo su número 1 y su número 13 siguiente treceño caña estaban bien cargados por caña y así no así que si empiezan en un año 1 bueno de hecho terminaban en un año 1 conejo y recomenzaban en el año 2 cañas este es el el toralpomowalis el chumolpili disculpe y fíjense como el chumolpili arriba se mezclaba con otros ciclos para generar ciclos mayores y así un ciclo dentro de otro y dentro de otro yo me imagino que lo concebían como hasta la eternidad aunque en la práctica para poderlo manejar tenían que ponerle un límite pero hay ciclos de una duración enorme como ustedes vieron ese periodo de 52 años servía para reconstruir los templos hacían grandes ceremonias de fuego nuevo la que nos ocupa hoy es ceremonia anual pero digamos la que toca en el 2026 es ceremonia de 52 años si hubieran seguido la cultura viva hubieran soterrado los templos lo hubieran reconstruido así recuerden participar para que no se duerman bueno aprovechamos para invitarles en unos 20 minutos llegará la medianoche y pues ya si tienen oportunidad ahí ya les compartimos el link de Estelarium y han podido apreciar como justamente ha subido hacia la parte más elevada del cenido donde está el planeta Urano ¿Quieres ponerlo Vicente? Igual si quieres ahorita que acabes la presentación mientras les avisamos para que puedan ir por su vela o su veladora o bien su marcel les vamos a compartir también las oraciones con el encendido de fuego a huehueteo en agua en español así que pues bueno paremos del cierre muchas gracias oye pues voy a terminar entonces muy brevemente estoy haciendo media para poder llegar a la hora pero quería decirle a los compañeros que si tienes ciclos de 52 años por una razón astronómica tienes que empezar a acumularlos hasta reunir 20 ciclos y entonces se te ajusta el cielo y estos 10 y 10 ciclos porque se organizan en polos aparecen en los laterales de la piedra de los soles son ciclos de 520 y 520 total 1040 años este es el digamos el marco real del atado así que como se dice 52 años espérate esa es una unidad ese es el atado digamos de águila en el que estamos ahora después viene otro atado y otro y otro así en total son 20 en este momento nosotros nos encontramos en el atado número 19 que va a durar hasta el 2026 comenzó en el pasado 1975 que fue un año dos cañas y el que va a empezar ahora en el 2027 va a durar hasta el 2078 bloques de 52 años y ya en el 2078 se cierra el paquete de 20 atados se cierra el ciclo de 1040 años pero también el ciclo de 5200 años e incluso el ciclo de 26000 años de eso les quiero hablar muy brevemente ahora fíjense que si tú tienes paquetes de 1040 años y le involucra Venus no te queda más remedio que contar 5 de ellos para poder ajustar el ciclo de Venus y así surge el sol el sol es una cantidad de 5200 años el sol astronómico la palabra sol se usaba también para otras para otros ciclos esos 5200 años te permiten medir la historia somos un umbral histórico pero resulta que el sol no está aislado y tampoco es parte de un consecutivo así amorfo de soles los soles los soles tienen una organización y eso es por algo forman paquetes de 5 soles por eso es que en las fuentes mesoamericanas anahuacas tú vas a hallar muchas referencias al quinto sol pero nunca un sexto sol o quedarte en un cuarto sol siempre 5 soles ¿por qué razón? si tú unes 5 soles bueno primero si los estás contando a través de Venus tiene que ser 5 para poderse ajustar Venus hace un quinario en el cielo hace una estrella de 5 puntas y todo lo que tú midas con Venus te va a dar paquetes de 5 eso es lo primero lo segundo si tú mides 5 soles de 5200 años llegas a esta cantidad que ves ahí la cantidad de 26.000 años ¿qué cosa es? es el tiempo que demora el eje de la tierra en dar una vuelta a París en torno a las estrellas es decir si tú estás mirando para las estrellas todos los días durante 26.000 años vas a ver que hace esta rotación y vuelve al mismo punto ese periodo se llama el periodo de precesión ciclo de precesión de los equinoccios fue muy importante para los anahuacas tanto que se supone que el calendario completo derivó de ahí primero determinaron ese ciclo y después lo fueron partiendo en pedazos hasta llegar a Tonapahual es una de las hipótesis que se maneja si no hay que pensar que es una enorme casualidad que a partir de Tonapahual les haya podido llegar a ese ciclo este ciclo es el que nos permite entender la galaxia la galaxia era muy importante dentro de esta cosmovisión le llamaban Mishkot que quiere decir serpiente de nubes bueno por supuesto los cinco soles que resultan quedaron representados como bueno ahí tienen la escena se ven cuatro soles diferentes no puse el quinto pero ves por ejemplo el sol de los monos el sol de aire el sol de las aves que es de fuego y así sucesivamente este era el modo como ellos entendían la historia cada una de esas escenas que ves ahí es un paquete astronómico completo echaban para atrás y decían nosotros llegamos hace tantos miles de años a Nahuatl oye y fíjate que son cosas que coinciden mucho con la paleontología de manera que vale la pena investigar eso yo me pongo a pensar no habrán tenido un registro justamente desde que pasaron por Pedrín porque no eran salvajes los que pasaron eran tribus bien organizadas desde entonces un registro exhaustivo hasta la llegada de los españoles en esas cosas que se quemaron al principio que quemaron los cristianos cuánto no se habrá perdido de historia real del mundo historia de la especie historia de la de los movimientos de la tierra y demás historia de la época glacial en fin los cinco soles recibieron los nombres de los elementos les llamamos sol de agua de tierra de aire de viento y de movimiento todos se asocian con una fecha por razones simbólicas aquí lo ven en el centro de la piedra de los soles realmente lo que vemos ahí es los cuatro soles externos y su conjunto conforma el quinto sol que es el cuatro movimientos como tienen fechas los podemos fechar podemos saber cuando empiezan y demás pero esta es una cosa más complicada y debido a que sabemos cuánto duran también podemos echar para atrás y saber cuándo empezó el sistema y cuándo va a terminar la correlación entre el orden de los soles y el calendario gregoriano aparece en las fuentes nahuas sobre todo en las mexicas pero también en otros pueblos Texcoco y demás que tuvieron el cuidado de decir este sol es el número tal y este sol es el número más cual y así como van dando órdenes de de atados de fuego nuevos de incendios de fuego nuevos dice por ejemplo la fuente mexica dice en el año 1090 atamos nuestro primer fuego nuevo y ahí tú sabes que primero empezó en el año 1038 52 años y así sucesivamente de manera que hay una relación directa entre celebración de fuego nuevo astronomía mesoamericana calendario mesoamericano y ciclo de los soles por último les quiero decir que el ciclo de los soles permite organizar la tierra en determinadas zonas geográficas que eran a su vez las que reflejadas al cielo permitían medir el movimiento de las estrellas oye con esto terminé esta ponencia la tuve que estirar para llegar hasta las 12 pero ha servido para hablar de un montón de cosas ahora ya quiero descansar quiero escucharlos ¿ok? Sí Sí Frank muchas gracias adelante esto que mencionas lo último me hizo reflexionar ahorita un poco de las ciencias ¿no? ¿hasta qué momento va a llegar la visión occidental a estudiar este estos elementos culturales sin prejuicio? ¿por qué lo menciono? porque en la ciencia actual bueno el concepto de ciencia se refiere al método ¿no? es un método científico lo que le da la visión como de legitimidad al conocimiento de la ciencia ¿no? Sí pero nosotros enfocamos las ciencias toltecas porque pues provienen de un método pero al final nos damos cuenta que si estudiamos un poco de calendárica nos damos cuenta que es ciencia porque tiene un método es arte porque se cifra en simbolismos y es un arte que se articula de manera muy interesante y también es religión ¿por qué? porque te invita a hacer este tipo de prácticas como es el Fuego Nuevo que es un sacramento y que te hace también conocer de astronomía y que vamos es una integración de saberes ¿por qué no en la carga de ciencias de la Tierra por ejemplo que se da en la UNAM ¿por qué en otras disciplinas otras pues grupos de académicos no enfocan estos ciclos? pues porque los ven precisamente con una visión prejuiciada porque desde ciertos sectores académicos pues han hablado inclusive esto que mencionabas ¿no? de que hay fuentes mexicas pero también tezcocanas y demás pero más bien hay que hablar de los indígenas ¿no? y en el concepto de indígenas metemos a todas estas fuentes documentales y ya nos preferimos voltear a otro lado y no pensar en ello ¿no? porque hay una serie de cuestiones que hemos analizado pues de otros enfoques como pues de cargos de conciencia ¿no? de que al final de cuentas se terminó con una civilización en cierto momento con todos los valores culturales que se tenían y ahorita que se empiezan a retomar híjole pues ya como que volver al pasado y ver hacia atrás pues como que hace un cargo de conciencia complicado para ciertas personas ¿no? digo cada quien sus culpas y cada quien su conciencia nosotros pues nos juntamos para este sacramento del fuego nuevo y pues justo va encaminado también bueno el enfoque que yo le doy en este año el que le quiero dar a este año en este sentido al fuego nuevo pues es más bien estudiar lo que los datos que se tienen y pues proponer a gente estudiosa que que tiene los recursos que tiene la capacidad para estudiarlos pues que hay aquí hay varios temas de investigación de maestría de doctorado de licenciatura para ampliar el panorama y para sustentarlo con fuentes pues reales ¿no? fuentes directas ¿no? primarias sobre tu pregunta inicial ¿cuándo y cómo las academias empezarán a ver estas cosas sin prejuicios? mira es necesario conocimiento porque si una persona no sabe pues tiende a tener prejuicios ni modo nosotros estamos heredando un sistema educativo criollo eso hay que reconocer no es solo porque seamos criollos de origen lo criollo es una forma de entender el mundo y de organizar las cosas entonces las academias criollas obviamente van a priorizar las materias que consolidan la conmovisión criolla no la que consolida la conmovisión anahuaca de hecho esa si no te enteras que existe mejor casi no cargas conciencia por su posición exacto y si te enteras que existe dices puño complicado está esto yo mejor me voy a estudiar otra cosa por eso mi admiración y mi gratitud para los que están estudiando estas cosas que aman las fuentes de anahuas y para todas las personas que han descubierto cosas ustedes mencionaron algo muy importante y es que hay un cúmulo enorme de investigación y de trabajo hecho muchas cosas quizás sean superficiales pero otras muchas son valiosas y valen la pena algún día se articulará todo esto lo que estamos haciendo yo creo que las raíces tienen futuro se van a rescatar y se va a articular todo esto como algo vivo como algo práctico la palabra religión es demasiado digamos tendenciosa pero religión simplemente quiere decir llevar a la práctica lo que estás creyendo pero podríamos decir por ejemplo cosmovisión vivir la cosmovisión yo creo que eso va a ocurrir ya está ocurriendo por ejemplo en mi vida yo me guío por símbolo de una hueca ni siquiera ya recuerdo los otros que usaba ya se integró completamente este tipo de de cosmovisión en mi forma de actuar y estoy seguro de que le pasa a muchas personas alumnos que llegaron con una cosmovisión cristiana a rato ya estaban incorporando la nahuaca no porque sea intrínsecamente superior tiene cosas superiores está bien pero también hay cosas muy muy buenas en las demás cosmovisiones de la tierra no, no se trata de eso se trata de que si uno elige deliberadamente la cosmovisión en la que va a vivir uno puede llegar hasta su profundidad uno puede entender pero si la cosmovisión que tienes es pasiva en la que recibiste en tu casa y solo eso bueno pues te da igual por eso la mayoría de la gente por ejemplo usa el calendario gregoriano todos los días pero pocos saben cuáles son sus mecanismos mi propuesta para ti que estás oyendo si vas a usar la cultura sea la cristiana la nahuaca la china la que tú quieras comprometete con ella compréndela conócela para que contribuyas a ella porque mantener la cultura es difícil cuesta y si todos colaboramos bueno se hace más fácilmente si y todo cae por su propio peso porque hoy en día también vemos problemas nuevas generaciones que tienen problemas de depresión de ansiedad de un sinsentido no le encuentran sentido a su vida pues porque viven en un mundo consumista en donde falta de identidad falta de identidad exactamente falta de compromiso falta de compromiso cultural de hecho la cultura resuelve problemas resuelve problemas de criminalidad por ejemplo se ha probado que aquellos países que invierten en sus raíces van a la criminalidad enseguida pero además empieza a subir la economía porque la gente se llena de entusiasmo y empieza a a invertir los recursos en el propio país porque sabe que tiene una tradición tiene una historia tú piensas que no tienes historia como dijo aquel pobre señor que quería ser secretario de cultura o secre del secretario de cultura del gobierno de México hace ya de esto que será como 15 años los mexicanos sabemos que no tenemos historia hasta que llegaron los españoles hay que ser tontos estás dañando tu país hombre si no tienes historia no vale la pena luchar por tu país ¿qué estás haciendo? realmente como seres humanos somos seres históricos eso hay que tenerlo en cuenta la persona que no tiene historia la persona amnésica que se levanta y no recorra ni quién es es un animal otra vez y cualquiera lo puede orientar lo puede guiar para bien o para mal lo mejor que pueda hacer México y cualquier país del mundo es recuperar conciencia histórica para no dejarse guiar por intereses extraños estamos viendo que las playas ya se están acercando peligrosamente al centro del cielo espero que no que no se pare el mundo esperemos que no se pare el tiempo que no se se acabe el mundo dicen los académicos que los antiguos estaban asustados cuando llegaba esta fecha imagino lo que es hacer esa astronomía comprender las cosas además de estar asustados pero bueno ya que lo mencionas había Aranjuez Yawichó nos ha preguntado un comentario que no le quedaba claro qué relación tienen las playades con la simbología del fuego nuevo si podrías referir un poco más sobre eso qué significan las playades para la nave mira las playades a ver lo que yo entiendo es que las escogieron porque son muy visibles y porque son muy difíciles de confundir o de ignorar son inconfundibles uno en cuanto detecta esa manchita sobre todo un celo despejado y demás uno sabe que eso es algo diferente de lo demás eso no es una estrella eso es una mancha y cuando lo ves con más calma ves que son un montón de estrellas y empiezas a darte cuenta que esas estrellas están muridas por la gravedad eso se llamaba en la antigüedad la gravedad la llamaban el lazo si lees el libro de Job en la biblia te dice quién podrá desatar el lazo de las playades en otras palabras quién tiene el poder para desatar la gravedad para que ya no funcione la gravedad y sólo lo tiene Dios eso es lo que dice el libro de Job pero también en el viejo mundo se daban cuenta que había algo muy interesante uniendo a los astros y las playades eran el emblema de eso de esa fuerza que une al universo y lo mejor pasado en Anahuas yo me imagino que esa digamos esa tensión sobre las playas viene desde muy atrás desde hace quizás 20, 30, 40 mil años en cuanto el ser humano empezó a tender al cielo en el caso de Anahuas escogieron las playas como señal porque son fáciles de ubicar y también porque van rotando en el año todos los años solares digamos los años trópicos empiezan en el mismo día a la misma hora en el mismo minuto pero los años siderales los años de las estrellas se van rotando con respecto a eso por lo tanto si tú mides el fuego nuevo por una estrella en lugar de medirlo por el sol esa misma ceremonia te va a permitir medir el ciclo y si tú mides el ciclo de las estrellas y lo comparas con el del sol te vas a dar cuenta de esto necesito esperar 26 mil años para que vuelva a caer en la misma fecha del sol entonces estás midiendo el ciclo sideral luego es una herramienta magnífica la observación de las playas o de cualquier otra playa para poder medir el universo lo interesante es que además de la medición le involucraron un rito y es un rito bien complejo me gustaría que hablaran ustedes de ese rito mientras voy a buscar agua les invitamos para que pues vayan ya si tienen por ahí su vela y si no la tienen si no tienen su veladora pues les invitamos a que repasen estamos prácticamente a dos minutos de que llegue hasta medianoche a su parte más elevada hacia el SETENIT así que bueno les compartimos la oración también ahí en las redes de IT para que también pues puedan leerlo vamos a arrancar en esta instancia este es el momento pues más más alto en este sentido así que pues bueno ahí ven a las pléyades Tiankistli su nombre en Náhuatl y pues bueno ahora sí pues les compartimos en este caso también unos videos que nos hicieron llegar Kuluáque le mandamos un fuerte abrazo también este del encendido que fue ayer también mostrándonos cómo sucedió justamente esta situación estamos a un minuto y pues bueno desde Playa del Carmen también Isabela nos compartió esta este encendido y ustedes en donde se encuentren le digo si si tienen por ahí ya la mano una vela un encendedor algo así este pues cuidando las medidas ¿no? para evitar incienso pero sobre todo en su mente ¿no? enciéndalo y pues este les mandamos un fuerte abrazo también mándenos sus fotos ¿no? cuando este si gustan las compartimos por acá y pues bueno estas son las ahora sí oraciones ¿no? en Náhuatl que les invitamos en este momento que son las 23 59 horas estamos por arrancar también si gustan hacerlo con un silencio son las 12 así que pues bueno les invitamos están en el cenit y pues esta es en Náhuatl recuerden Náhuatl es en acento llano o grave entonces pues los invitamos tomen si tienen por ahí este su 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 velita su veladora tomamos una respiración profunda Vicente una pregunta ¿quieres que la ponga aquí en la tú las tienes en la pantalla que no distingo lo que tienes ahí sí 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 ok si quieres en Náhuatl tú me dices adelante Frank si nos haces este favor te voy a poner aquí es la de oración a huehueteotl no distinto es la oración normal a huehueteotl huehueteotl así es mira yo te envié un documento es más si quieres mira lo voy a compartir ok ya para que sí para que este podrías dejar de compartir claro porque aquí lo pongo en rojo lo tengo en adelante en negro listo para los que quieran unirse y y pues y pronunciar un poco de en agua también es parte del asunto así es eso es algo importante así que en silencio o con su velita no sé si se ve bueno es correcto oración al fuego pues voy a comenzar Tlashiwiki nota Nahuayaka Milindika Xustli Kosauki Milika si quieres decirlo español ve con tus preciosas llamas doradas nuestro ardiente padre cuatro cañas madre de los dioses padre de los dioses anciano divino tendido en el ombligo de la tierra en un cofre de turquesas el de las aguas azules oculto entre nubes anciano divino del lugar de la niebla señor del fuego Naucampa Tremocit Ica Tlatlapitsika Senzomamatla Ica Tlaxatika Tlilatla tú que soplas tus centellas hacia los cuatro rumbos por los cuatrocientos escalones del alto entramado del río negro de la noche Te juro Gracias. 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 Gracias a ti, Vicente, y a todos los compañeros que están asistiendo. Gracias a Xinawi por monitorear esto. Y les envié el documento, creo que está en Word, no sé en qué programa, por si quieren subirlo por aquí al chat o subirlo de alguna manera para que el que quiera leerlo. Y con gusto lo compartimos. Adelante. Estas oraciones que vienen aquí, la primera es una oración de saludo a los cuatro rumbos, y la segunda es la oración al fuego que aparece varias veces en el Códice Florentino, y también en los conjuros médicos de Alarco. Gracias. Luis, ¿tú podrías comentarnos de cómo fue tu proceso también en esta experiencia que nos comentabas al iluminar? Sí, pues justo, bueno, hicimos los votos. De hecho, les comentaba en la mañana que llegaron un par de policías a preguntarnos qué estábamos haciendo, y le hablábamos que estábamos haciendo un fuego nuevo, y nos preguntó qué no era cada 52 años. Y entonces ya unos amigos le empezaron a explicar cómo lo que estábamos haciendo, nos agarró justo cuando estábamos escribiendo en una hojita lo que queríamos quemar en el fuego, y el policía se unió al rito, y también le dimos una hojita y escribió sus temas ahí en la hoja, y lo echó al fuego. Y, pues bueno, eso lo comentaba porque algo chistoso que nos pasó se nos hizo curioso, y compartimos el rito del fuego nuevo con las autoridades ahí al lado del templo. Y, pues justo, creo que es un momento también propicio para prácticas nahualicas, sobre todo la de la recapitulación, la meditación, estuvimos meditando algunos de nosotros alrededor del fuego, prendimos ahí un fuego pequeño, y pues en el calor y ahí el viento, de repente, pues viendo el fuego meditamos, ¿no? Y quien estaba recapitulando y pensando en sus votos, pues también lo desarrollaba de esa forma. Y yo me acabo de encontrar ahorita un texto que es de Castaneda, y hablo un poco, se los quisiera compartir porque habla de varios conceptos de raíces, y pues justo también el fuego nuevo es también para no apegarnos a ciertas formas. Y en este texto ahorita me lo encontré, pues se los quiero compartir. Dice, el águila devora la conciencia en el mito tolteca. Si uno le da el sustento al águila, en el sentido de hacer un recuento total de los eventos de su vida, uno estará libre. Pero al hacer ese recuento, uno acaba con el sentimiento, con eso que nos hace seres del mundo. Don Juan acabó con las raíces, porque el tener raíces nos fuerza la parcialidad y nos llena de seguridades falsas. Nos da la idea de pertenecer a un grupo, a una tradición. Eso en sí nos impide volar. Nos quita la idea de que podemos valernos por nosotros mismos, que podemos salir y rompir de esa empalizada que el mundo ha creado alrededor de nosotros. Y eso es todo lo que se me ocurre como explicación. Pero estás obligado a tener en cuenta quién eres, para poder hacer esa ruptura. Eso sucede solo cuando uno sabe quién es uno. Una de las cosas que siempre me molestó es que soy soquete, bajito, oscuro y feíto, como decía Don Juan, en un ambiente de gente alta y blanca, porque los americanos son apuestos, bien hechos. Entonces yo estaba lleno de complejos, desesperantes. Don Juan creía que no había modo de salir de ese callejón sin salida. Ir al psiquiatra para que me arregle mis sensaciones, para Don Juan eso tampoco era el remedio. Lo importante era cortar con todo. El nagual decía que los que nacíamos vivos en las nubes éramos como príncipes. Entonces yo era un príncipe feo y punto. Con frecuencia, cada vez que alguien me mantenía en un globo, pero luego me sacaba el aire, yo me caía al suelo. Por eso Don Juan recomendó que uno anduviera en el suelo, por lo bajo. Eso era enfrentarse consigo mismo, sin mentiras, de una manera indestructible. Porque si no hay espejismos acerca de lo que es uno, la presentación del yo en la vida cotidiana tiene otro cariz, cobra otro significado. Ya no hay necesidad de presentarse como el príncipe o la persona de una gran importancia. Entonces esa presentación es mucho más certera. Uno ya no es el chico del cielo. Está muy bien. Dicho por uno que fue uno de los grandes defensores de las raíces. Sí. El chico es por lo menos paradójico. Paradójico, pero también eso, ¿no? Tampoco encasillarnos con armaduras. Me refieres a, digamos, el estado primitivo de un pensamiento. Se entiende lo que quiere decir, pero la palabra raíz no es exactamente la que hace falta ahí. La raíz no está desligada de la libertad, al contrario. Sí. Al contrario. La raíz es lo que te permite fructificar, ir más allá de las formas y crecer. Y hay que crear una identidad. O sea, también para desapegarte de esa identidad, primero hay que crearla. Y si eres consciente de esa creación, es más fácil regresar. Y además no se trata de evadirse. Exacto. Se trata de asumir. Asumes y trasciendes. Te va y te va a caer arriba tarde o temprano. Eso lo dijo en una lengua, ¿verdad? O hablaba el lenguaje de Los Ángeles. Eso lo dijo en una lengua. Lo dijo en inglés. Lo dijo en español. Lo dijo en una lengua con una raíz y con unos significados. Y hay que decodificarlo. Y si uno se traga esa lengua a mansalva, en capacidad crítica, uno puede llegar a entender lo contrario de lo que quiso decir en realidad. Puede ser veneno. Sí, puede ser veneno también. Hay que saber leerlo y sí, no dejarse llevar por las palabras a veces. ¿Cómo no? Compañeros, creo que ha sido esto bastante maratónico. Ha sido muy bueno. Gracias, Vicente, por mostrarnos las estrellas, literalmente, como se está moviendo ahora. Los que tengan la oportunidad, yo no la tengo, pero los que tengan la oportunidad de dar un cielo medio despejado, pues es un momento de mirar arriba. Van a estar ahí las estrellas. Sobre todo van a estar lo más pegadas posible dentro de como 32, 33 minutos. Bueno, en la latitud de aquí de la Ciudad de México. Ajá, sí, aprovechamos, Jesús Edmundo, un comentario para el cierre y también Chignahuí. Adelante, Jesús Edmundo, por favor. Pues solamente para agradecer infinitamente la invitación a estar con ustedes. Para mí es muy ilustrativo, siempre es una enseñanza. Gracias, Frank, por todo lo que nos compartes. Gracias, Vicente, gracias, Luis, gracias, Chignahuí. Y para mí es muy didáctico estar en estas reuniones y no siento más que agradecimiento. Realmente, no sé si escuchan ustedes, pero tengo acá el ruido del jazz. Y acabamos de hacer un temazcal donde, a falta de hacer la ceremonia a las 12 de la noche, la hicimos con la gente que llegó al temazcalito. A la hora de encender el fuego hicimos el recordatorio. Es un reflejo, es un reflejo, es lo mismo. Cada temazcal es un fuego nuevo. Así es. Y Chignahuí, salud, comentarios finales. Muchas gracias, Jesús Edmundo, para que partamos con el ensueño. Gracias, Jesús. Sí, bueno, agradecer a todos los que han estado aquí con nosotros, encendiendo su fuego desde su casa. También estuvo por aquí Gonzalo Alba, Saliek Naida, Corne Ponce, desde León, Guanajuatra, Diana Ortega, desde Tlaxcala, Huacuse, Chacuay, Tolteca, Telcuey, Anáhuac, Noe Orozco, Lidio Linteo, que manda un saludo especial a Jesús, Verónica Ramírez, Alejandro Olvera, desde Tolancingo, Fabián LM, Miguel Ángel de los Santos, Estefanía Figueroa, Cato Místico, Amadora Aguilar, Mariana Lanata, Arturo Carrera, Cali Mazatl, Carlos Bravo, Mauricio Rospe, también estuvo por acá. Y bueno, pues quedaron muchas preguntas también pendientes, pero ya es un poquito tarde. Nada más, bueno, nos preguntan si nos podrías compartir unas palabras con Jay sobre el fuego que nos estabas compartiendo, esa representación de qué es lo que has notado del fuego que sirve para renovar. Pues para mí el fuego representa la dualidad, el tonal y el nahual, el tonal es el fuego que se eleva, y el agua sería el nahual lo que baja, lo que tiende a bajar. Entonces, el punto de equilibrio es justamente el atlachinoli, agua-fuego, que es el objetivo de alcanzar un punto de equilibrio entre nuestras emociones y nuestro intelecto, nuestro cielo y nuestra tierra. Entonces, el fuego es lo que nos impulsa a elevarnos, nuestro espíritu. Siento que ese es el simbolismo que tenemos que rescatar del fuego, que hay que purificarnos a través de elevar nuestra conciencia, nuestro nivel de conciencia, elevar nuestros espíritus. Eso es lo que podría comentar. Perfecto. ¿Cómo no? Pues, de nuevo, la invitación, ¿no? Ensoñemos y pues dejemos nuestros temores, nuestra inseguridad, nuestros vicios, nuestros malos hábitos, todo aquello que nos entorpece, que nos oscurece, que nos nubla la vista, los sentidos. Y, pues, de nuevo, pues, muchísimas gracias. Luis, creo que con lo que quisiera cerrar también. Pues, sí, al atlachinol y lo que mencionó Jesús Edmundo también es bien importante. El fuego necesita de su... Estábamos viendo ayer en el fuego como cuando pasaba el viento por las brasas, o sea, había una parte que se ponía azul, ¿no? En el fuego se supone que es más caliente. Entonces, es como una relación, ¿no? Entre elementos que si no puede haber fuego, sin oxígeno, ¿no? Tal cual. Entonces, no es una cuestión mágica, ¿no? Hay una serie de elementos, de fenómenos que ocurren y, pues, también darnos cuenta de eso, de esa posibilidad, ¿no? De generar energía a través de la combustión, de que está transformándose un pedazo de madera ahí en energía que estamos viendo, pues, es algo bien bonito, ¿no? Y nos permite, pues, meditar y practicar, ¿no? Y, pues, la invitación es a practicar, pues, la recapitulación y, pues, quitarnos las telarañas de la cabeza. Pues, gracias. Chignahu, ¿y algo más? O algún saludo que quedara por ahí, pendiente. Las dos grandes maestras de Kinnam, Lili y Mon, que andan por allá, también saludos. Y, este, Veránica Ramírez también, Soledad López, desde Huatulco. Este, bueno, agradecen por la transmisión y la información. Y, bueno, pues, muchísimas gracias. Y, pues, este, bueno, recuerden que esta plática la vamos a tener ahí en el YouTube. Entonces, este, pues, también queda ahí grabada. Y, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya, este, son varios salos nuevos en línea. Frank, este, de hecho, ya compartimos, este, la oración, ahí, este, la traducción en águate en español para que, como nos decías, ¿no? Alrededor de la una de la mañana es cuando seguirán esta, este, ahora sí hasta el punto más alto. Ya veíamos acá en el programita, este, que, pues, afortunadamente, la tecnología, pues, nos ha facilitado, ¿no? Seguir esto, aunque haya, este, nubes o aunque, pues, no, ya no nos dé la vista, este, pues, justamente estas herramientas, pues, nos permiten justamente acercarnos a, a comprender, ¿no?, que, pues, ahí están, es verificarlo y a seguir esta experiencia tolteca, ¿no?, a verificarlo y, pues, a Stian Kistli sobre nuestra, nuestra, prácticamente, nuestro cenit. Así que, este, gracias por seguirnos aquí en IT y que tengan, pues, excelente ensueño. Y, esperemos encontrarnos allá y, sobre todo, pues, seguir en este camino encontrando la luz y, pues, el beneficio de nuestra comunidad tolteca. Muchas gracias. Gracias, saludos. Fuerza. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Bye. Bye, bye. Buenas noches, Iberia. Bueno, ese sí, ese sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.